Bueno, pues buenos días, otra vez otro placer, tres veces al año me toca en Alicante. La clase de hoy, bueno, que no me olvide, la última ya está en el canal, la última que hicimos, la de los pajarillos, se puede ver ya a trozos y también entera y en varios trozos como siempre. La de hoy es un tema complementario, lo aclararé. Este año queríamos hacer tres temas acerca de criaturas, personajes sobre los cuales hemos estado hablando todos estos años, en los cursos de estética y conferencias, los citábamos, ocasionalmente también les hemos dedicado a algún corto, a algún trocillo, pero nunca habíamos dedicado un monográfico a cada uno de estos grandes grupos. Uno eran los animales que cantaban, pero la tuvimos que dividir en dos, ya vimos las alas el próximo año, hace un mes, y los mamíferos que han quedado por el camino, ballenas y otros, pues la haremos el próximo año, supongo. Es decir, primero queríamos dedicar un bloque a animales que cantan y después un segundo bloque, en este caso sería tercero, a simios que hablan, entre comillas, no hablan, no pueden hablar, pero ahora veremos qué cosas hacen. Y el próximo mes dedicaremos una a niños que no hablan, es decir, estamos buscando un poco, pues por la contra, por el negativo, etc. Es decir, de todos estos personajes hemos hablado hace años, en muchos cursos y en muchas clases de estética, las primeras, sobre todo por su relación con la música o el lenguaje o con ambos dos temas, esto ya se sabe. Y en cuanto al tema de, concretamente, que no estoy hablando, pero ahora veremos todo. Pues es la primera vez, por la primera vez en la historia que sepamos de la humanidad, la historia humana, pues hemos empezado a comunicarnos con otras especies, otras especies que no son, no puedo decir que no son humanas, pero de algún modo los bonobos actuales y los chimpancés que se separaron hace siete millones de años, en el lenguaje homo, pues sí son lo más parecido a lo que pudieran haber sido nuestros antecesores. Es decir, la nía que va, que lleva homo sapiens, pues todas aquellas especies que llamamos homo esto, homo aquello, eso sí. Hola. Y lo que quiero decir con esto es que precisamente son esas especies que son más próximas a nosotros, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, todos ellos han demostrado capacidades simbólicas elevadas, han aprendido códigos, unas veces de un tipo, otros de otros, lo que ilustraremos hoy. Pero nos vemos en una situación, la primera vez en la historia, en la que, hombre, hablar como hablamos aquí no, saber todo lo que pasa no, pero que podemos preguntar desde muchos modos diferentes, ¿en qué estás? ¿en qué estás ocupado en este momento? Y el animal, pues responde, puede darnos información acerca de su estado de ánimo, sus intenciones, lo que ha comprendido, los diseños que realizamos, con fichas, con gestos, estos son los cabros de los solos. Ahora veremos, ha habido unos 40 o 50 experimentos de este tipo, en donde se ha enseñado, se ha intentado adiestrar o enseñar un código u otro a los grandes simbos. Esto no se hace con los monitos chiquititos, sino con nuestra gran familia, se llaman los grandes simios, que somos humanos, gorilas, orangutanes y chimpancés. Solo con chimpancés hay dos tipos, chimpancés común y lo que llamamos bonobo. El bonobo es la criatura quizá más cercana o a mitad del camino entre lo que pudieron ser las especies que nos precedieron a nosotros después de separarse del linaje de los chimpancés. Entonces, lo que nos ha enseñado en general todo este cuerpo de trabajo del último siglo es que al cabo resulta que la mejor forma de que aprendan un lenguaje u otro, hablar no puede, ahora lo aclararemos, pero hay otras formas de comunicarse, pues resulta que es precisamente no enseñándoles. Es decir, no sometiéndoles a dispositivos controlados por aprendizaje, por imitación ni por los métodos tradicionales, sino dejar hablar en su presencia, gesticular en su presencia, dejar que se eduquen o que crezcan con otros primates similares que ya saben hacer estas cosas, pues igual que aprendemos los humanos. No aprendemos a hablar porque nos enseñan gramática y fonética, sino que aprendemos a hablar porque tenemos interés en entender lo que nos están diciendo aquellas personas que nos interesan. Y estos animales, claro, no han sido educados en cautividad, ni en zoos, ni por el método tradicional. Aquí no hay castigo, no hay nada de eso. En cada caso se utiliza un dispositivo, intentaré aclararlo en cada uno de ellos. Nosotros solo vamos a ver los 10 o 12 más famosos, los más importantes, y sobre todo al final, como en todo buen concepto o espectáculo, pues la traca gorda viene al final y ya saben cómo es, hay que esperar. Los mejores, claro, son los últimos. Yo ya lo siento porque no puedo estar, pero como después está en el canal, pues ahí se puede. El tema es un poco vasto, yo lo tengo calculado y medido, y creo que se puede hacer, más o menos adipo, aquí hay vídeos que ver también. De estos, no debo llamarles personas, pero personajes, pues proyectaremos 5 minutos así. De todos no tenemos vídeos, de unos sí, de otros no, en fin, intentaré ir ilustrando todo por el canal. En este caso no hay una introducción como la última vez, que he mejorado. Me voy a cobotar a la gente dos horas en hablar, pues una introducción de media hora y después serán todos vídeos y cosas más entretenidos. Este no puede ser exactamente igual, pero sí, rápidamente empezaremos a ver a cada uno de ellos por separado, cómo se les educó, con qué tipo de diseño, qué consiguieron, y en cada caso, cada 5 minutos de exposición, pues intentaré poner 5 minutos de vídeo donde se verán esas cosas. De muchos de ellos, se sabe, se puede obtener información en Internet, en YouTube, en muchos sitios. Ya sé que en España no se habla de ellos, pero están aquí con nosotros pues hace más de 50 años. Bueno, esto es de rigor, como hemos cambiado el programa, no da vueltecitas, pero no pasa nada. Luego, cuando lo pongo en el vídeo, sí. Esta página, para quien no ha estado, ya saben, los dejanos saben, es nuestra página en Internet. Y podemos empezar. Este personaje de aquí es Jane Goodall, no hace falta que yo diga quién es Jane Goodall, mundialmente famosa. Estuvo a punto de montar uno de estos parques aquí cerca de Alicante hace unos años, cuando ella andaba por aquí, pero al final esas cosas de la política, de las subvenciones, al final no pudo ser, sí, por aquí detrás. Y lo ha montado, no sé si, no. Bueno, ella es Chita, Chita, la famosa Chita, la película de Tarzan, que acabó sus días aquí en Benidorm. Tenía, vivía ahí con su vida y me dio en Alicante, creo que era en Benidorm. Pintaba, está viendo a Jane Goodall, precisamente. Esta es una escena famosa en la que Jane Goodall y otros, otras personas que trabajaban con él, con ella, liberaron a uno de estos animales, estaba atrapado, y lo primero que hizo en cuanto fue liberado fue acercarse directamente a ella y abrazarla y, bueno, tienen sus códigos, claro, se comunican, estaban mudos o no tenían el control articulativo como nosotros, pero evidentemente no viven en una burbucia. Gestos, muchas cosas, y ella evidentemente es una experta en esas cosas. Bueno, esta como presentación, la media perilla, pues ya saben de qué va y me cuesta estar aquí por parecerme un poco más. Es decir, nosotros estamos, los humanos, estamos empezando a comprender cómo piensan otras especies muy cercanas y ellos pues están aprendiendo un poco a ser como nosotros. Ellos, digo, los que han sido educados en estos entornos. Siempre se les aparta, claro, para estar a estos animales no puedes tenerlos en el zoo y después meterlos en el aula, sino que se les separa para vivir en unas condiciones, pues, muy buenas, además comen, ahora iré detallando las cosas, comen lo que quieren, o sea, no se les trata mal, ¿no? Esto no es el procedimiento clásico como en los circos, que yo no estoy hablando contra nadie, ni contra los circos, ni contra nadie, pero claro, a un animal se le puede enseñar muchas cosas, sobre todo con el método del castigo, pero aquí no hay nada de eso. Ahora lo iré detallando todo. Esta es una ilustración, ya consiguida, de qué es, creo que es Tenías, el pintor, es un tema recurrente, ya desde 1500, incluso antes, pues, pintar a estos personajes con rasgos humanos. Bueno, este era el problema, son muy parecidos a nosotros, y en torno a 1900, un poco antes, pues, algunos psicólogos y exploradores, gente muy importante en el mundo de la psicología, pues, empezaron a aprenderse si, bueno, dado que humanos con déficits severos muy terribles, niños incluso, pues, a veces parálisis cerebrales y cosas muy severas, o síndromes especiales, que los hay, pues, humanos con, lo que se decía antes, retraso mental, ahora llamamos discapacidad, ese tipo de cosas. Podían aprender a hablar, pues, se preguntaban algunos, concretamente, primero que veremos, si estos personajes, los grandes simios, pues, no tendrían también, puesto que veníamos de ellos, pues, también algún tipo de mecanismo que solo estuviera esperando a un estímulo externo o a un efecto disparador para ponerse en marcha. Bueno, estos son, este lo veremos en un momento, el Scansi, estos tableros, maneja varios cientos de estos símbolos, ahora los veremos. Ellos son los monotota o cercopitecos, son chiquitillos, estos no, con ellos no se han hecho experimentos lingüísticos. Están aquí solo para recordar que sí que dedicaremos una clase a todos ellos, estos mamíferos que no han cabido. Estos concretamente utilizan 32 signos vocales entre ellos para informarse del tipo de predador que viene, si es aéreo, si es terrestre, y localización de comida, 32. Claro, no los combinan como nosotros combinamos nuestras consonantes y vocales en sílabas, y las sílabas en palabras, y las palabras en cadenas complejas. Pero utilizan 32 signos vocales pues para sus cosas. Y esta está aquí para recordarnos que la única diferencia con el chimpancé y con los bonobos, que son la especie más próxima a nosotros, 7 millones de años, pues es un 2% apenas de las proteínas en sangre. De hecho, podemos aceptar transversiones de los chimpancés, en caso de emergencia no pasen las buenas, hasta donde sabemos, no pasa nada. Y con esta ya cerramos la introducción, y a mí me gusta usarla de autorretrato, es de un buen amigo que enseña en Bellas Artes en Zaragoza, se llama Mayayo, que es un pintorazo, un dibujante fantástico. Y aunque no se ve muy bien, pues lo que está ilustrando es eso, un humano que se arranca la piel y que muestra debajo sus ancestros. Pues empezamos ya, los tres primeros que vamos a ver, voy a intentar no ir muy deprisa y ser sintético por el tiempo, para que me quepa todo, pero si en algún momento me aceleró, pues se me puede decir, se puede interrumpir, también se puede interrumpir, no pasa nada. Estos tres primeros que vamos a ver, son los primeros que, en la historia que se llevaron a cabo, concretamente este señor de aquí se llama Richard Lynch Gardner, después veremos a los Gardner con D, aquellos fueron los que enseñaron a Washo, Washo es la que da título a la clase, en un momento llegaremos, ya murió, pero antes de 1900, él era un explorador, amigo de antropólogos y psicólogos, y de cuidadores del zoo de Nueva York, de Cincinnati, de las ciudades norteamericanas de 1900, y ya hizo observar estas cosas, tiene un libro muy famoso que se llama El habla de los monos, y él fue un poco el que estimuló a los primeros estudios que intentaron enseñar códigos vocales a chimpancés. Este fue el primer paso, se intentó ver si podían aprender a hablar, y evidentemente hoy sabemos que no, no tienen ciertas conexiones de las que ya hablamos aquí, en el canal hay sobre la información sobre todo eso, que si tienen los loros, por ejemplo, para cantar, pero no otras aves, si tenemos los humanos, las conexiones que me están haciendo a mí mover cuerdas y articuladores a una velocidad sorprendente, no las tienen, pero estos fueron los primeros intentos. Ella es Susie, fue la chimpancé con la que empezó, habló mucho de la inteligencia de estos grandes simios, se intentó, no se les educó propiamente como lo que vamos a ver en un momento, de una forma intensiva, pero se intentó, hubo... este en cambio es otro un poco posterior, es Peter, Peter fue un chimpancé que llevaron a Nueva York que en aquellos años, poco después de 1900, los años de Mález, y pues era un simio que impresionó a mucha gente, concretamente a este señor, él es Whitmer, el primer experimento concreto, intentó enseñar a un chimpancé, pero eso no dedicó mucho tiempo, porque llevaba cinco minutos al día, durante poco tiempo, al final el chimpancé pudo decir algo así como mam, y nada más. Pero a él le sorprendió mucho ver a este simio, por lo mayor, así lo escribió, dice patinaba, iba en bici, usaba el tenedor y el vaso correctamente, enhebraba hilos, en agujas, encendía y fumaba cigarrillos, como lo vemos aquí, lo vestían, él no es Whitmer, no se sabe quién es, es un personaje, pero él emprendió el primer estudio sistemático, no tuvo mucho éxito, tampoco fue un estudio intensivo, él en cambio es Yerkes, Robert Yerkes, da nombre a un centro muy famoso, actualmente, bueno, desde entonces, un centro muy vasto, donde se educa a este tipo de... a este tipo de personajes. Whitmer, con todo, fue un personaje de primer orden mundial en la psicología, fue alumno de Woon, trabajó con William James, la primera clínica de evaluación psicopedagógica o psicológica, o algo así, para niños deficientes, en Estados Unidos, la montó él, también editó, bueno, incluso vino a... venía a Europa de vez en cuando, a los cursos Montessori, aquí había más movimiento quizá, en relación también con el caso del Niño Salvaje, que era reciente, eso hablaremos en la próxima clase. Víctor, el Niño Salvaje, esto fue en tiempos de la Revolución Francesa, pero en 1900 el debate estaba muy vivo. Realmente este fue un tema recurrente durante toda la ilustración, en los salones aristocráticos, los orígenes de la música y el lenguaje, si veníamos del mono, o el mono, o los dos veníamos de qué, o a nadie le gustaba la idea de derivar, estos tiempos de Darwin, que era en 1988, pero estos fueron temas, la música de la tragedia clásica, con los que tratábamos en estética, los primeros temas frecuentes y recurrentes, durante toda la ilustración, y en el primer Romanticismo también, de final de siglo, con Darwin, pues también, Darwin ya dio el gran mazazo, es decir, Wilmer no es un personaje de tercer orden, sino que fue, pues uno de los mayores psicólogos, de en torno a 1900. Había otro señor, Furnes, pero este no tengo su foto, él es Yerkes, de joven, de estudiante, Robert Yerkes, que en los años 25, también, también adiestró, intentó enseñar a dos, a dos chimpancés, un chimpancé macho, era Chin, el otro chimpancé era hembra, se llamaba Pansí, pues Yerkes, de editar un libro también, muy famoso, en 1925, él y una compañera, antropóloga también, el libro se dividía en dos partes, en la primera parte, es decir, al final, el libro ni el estudio no fue de enseñarles lenguaje, o comunicarse, sino que, la primera mitad del libro, versaba sobre test de inteligencia, que le pasaba a estos personajes, y la segunda parte del libro, que es la que redactaba ella, consistió en una transcripción musical, de 32 vocalizaciones, de estos animales, que ella había conseguido identificar, tampoco con el musical, no es que cantara el animal, sino que ella intentó traducir, a notas y aguarismos, perdón, a notación, y sobre pentagramas, etc., pues, estas vocalizaciones. Este fue el segundo, en los años 25, de esta no tenemos más información, es decir, ha habido más, he dicho, al menos ha habido 50, desde principios del siglo, la mayor parte, en la segunda mitad del siglo pasado, esta es Pili, aquí tenemos, no tengo más datos de ella, pero no tiene más importancia, él es Johnny Bains Muller, y ella es Chita, en una película famosa, la está consolando, y no supongo que por nada de lo que tenga que ver con estas clases, pero es una imagen muy ilustrante. El primero de estos experimentos, ya con un poco más de, bueno, a Peter, que no lo he dicho, sino que le llamó durante un tiempo el eslabón perdido, en la prensa, le dieron mucha difusión, pero el animal, más allá de enseñar, lo que estaría encantado de fumar y beber y todo lo que le hacían hacer, me imagino yo, pasaría bien, pero el primer, estudio serio, digamos ya orientado al lenguaje fue este, le llevaron a cabo Luella y Winthrop Kellogg, eran un matrimonio, y era Gua, ella es Gua y él es Donald, Donald era su propio hijo, durante los primeros años o dos de vida, pues jugaban juntos, de este sí que tengo un pequeño corto en un par de minutos, se le trataba como un humano y muchos después también, todos no, ahora le indicaré, algunos de ellos fueron criados pues como Gua, es decir, si tú atendías, y Guasho, la misma Guasho también, tú atendías a, como un niño, como un bebé, le cambiabas, le dabas de comer a las mismas horas, este experimento, pues, acabó pronto, es decir, no duró más de un año, porque nueve meses después de empezar el experimento, en los primeros tiempos, Gua era superior a Donald, por ejemplo, en responder a preguntas simples, después de hacer lo que te están pidiendo, en pegar a cabo la conducta, también en el uso de copas y cucharas, también en reconocer a las personas, pero era más hábil, Gua, reconociéndolas por los trajes y por el olor, mientras que el bebé humano lo reconocía antes por el rostro, pero parecía que llevaba ventaja hasta que a los 16 meses Donald comenzó a utilizar ya palabras y ahí se disparó, le dejó muy fuerte atrás, pero es que, bueno, ella había nacido en 1930, al año siguiente empezó el adiestramiento conjunto con el hijo de ellos, pero al cabo de nueve meses se interrumpió porque era Gua el que estaba empezando, perdón, era Donald el que comenzaba a imitar las vocalizaciones de Gua, claro, Gua no podía, mientras que el niño sí, entonces al cabo se preocuparon con toda razón, de modo que ya los separaron y el experimento acabó. De este sí que tengo un trocillo, lo podemos ver, a ver si me doy maña y no pierdo mucho tiempo en estas cosas. ¿Hay sonido? ¿Será el vídeo que no tiene sonido? Pues sí, estos son vídeos de la época, están en internet, se pueden consultar. Hola, hay unas firmas por ahí, ¿saben? Tienen que firmar. Bueno, pues aquí los vemos, creía que tenía sonido, seguro, ¿no? ¿Qué? ¿Hace momentos sonaba? Sonaba. Pues debe ser sin sonido. Tenía más fuerza, claro, más fuerza que el propio niño. Pero bueno, muy amigos. De hecho, murió un año después de separarlos, pero por neumonía. Es frecuente en estos años, son muy sensibles, los gorilas también, a frío, cambios de temperatura, a veces, algunos, pues, enfermaron, pero Gua murió un año después de ser separado. Otra variable que hay que tener en cuenta, sobre todo, luego, como completo las cosas, cuando lo corrijo, añado los datos que faltan, por si se me pasa, es que no todos ellos, los que vamos a ver, se les comenzó a estudiar, a adiestrar, perdón, recién nacidos unos primeros meses. Algunos se los incorporó a los cinco años, a otros a los tres, a otros, evidentemente, los resultados no pueden ser los mismos, pero veremos cosas sorprendentes en unos minutos. Pues, este gran personaje, este otro, en este caso, esperaban averiguar si el animal, pues, vocalizaría o se sumaría a todo lo que el niño también iba haciendo. El animal no vocalizó, permaneció silente, pero a partir de él y de Vicky, la que veremos en un momento, se enfocaron las cosas de otro modo. Los Gartner, de otros primatólogos y psicólogos, se dieron cuenta que, claro, hablar no, pero gesticular, pues, tenían, todavía se sabe, son grandes imitadores, los monos, no los dejes solos, porque se hacen, controlan las cosas, saben manipularlas. De hecho, los Gartner se dieron cuenta, no viendo esta, viendo la que pondré en un momento, a Vicky, que es la siguiente invitada, viendo las filmaciones de Vicky, los Gartner se dieron cuenta de que entendían mejor lo que estaba pasando en el vídeo si quitaban el sonido. Claro, los humanos hablaban, se oían ruidos, pero, bueno, Gua vivió muy bien el tiempo que, todos, los miman, claro, los cuidan, es decir, no se trata de someter al animal a una rutina de, estricta de horarios, ni nada, sino de tú, apareces ahí, estás todo el día con él, ¿qué quieres hacer aquí? Y aprovechando lo que vas haciendo con él, lo que él quiere hacer, pues, se van introduciendo los diseños. Vamos a ver, vamos a ver, aquí quedan muy pocos, bueno, perdón, estas ya las hemos visto ahora mismo, él es Kellogg, de joven, él es, él es el marido, ella es la mujer, aquí tenemos a Gua, creo que ella es Lelva, no he podido encontrar otra foto, de ella, y aquí los tenemos jugando juntos, de niños, como, pues sí, un cierto bipedalismo, bueno, un mal, sigue los juegos, claro. Aquí, a los 16 meses, aquí es cuando empezó a hablar, Donald, y aquí ya se disparó, claro, empiezas a hacer preguntas, obtienes información, y ahí ya superas a los chimpancés en todo tipo, pero hasta los dos años, más o menos, las capacidades cognitivas se mantienen, para test espaciales, para ciertas cosas, pues parejas. En esto era mejor, estas son diseños, no tienen más importancia, donde tienes la nariz, pues, el animal señalaba, donde tienes las orejas, cosas parecidas a las que se hacen con, con los niños pequeños, y esta es la última de esta serie, de están jugando, vamos a pasar a Vicky, que es la segunda gran invitada, este fue un poco después, este experimento, fue en los años 50, ella nació en 47, es un chimpancé, era un chimpancé, por supuesto, todos ellos se reconocen en los espejos, chimpancés, jibones no, los jibones son otra cosa, ya hablamos de ellos, esos que cantan, esos son anteriores, estos no se reconocen en los espejos, pero orangutanes, chimpancés, bolos y gorilás, sin duda no, 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 él es Winthrop, perdón, Kate Heiss, ellos son los Heiss, ella es Catering, y a Vicky, Vicky se consiguió, al cabo de un tiempo, bastante tiempo, pronunciar cuatro palabras, mam, pap, cap y ap, que son todos, pues, de síndagos con la A, y además un poco ruidosos, claro, pero viendo las filmaciones de este experimento, los Gartner, se dieron cuenta, Gartner son los que educaron a Washo, la vamos a ver a continuación, pues, Washo fue el primer animal no humano que aprendió un código de gestos, bueno, llevó a dominar casi 300 signos del ASL, del lenguaje de gestos americanos, pero viendo las filmaciones de Vicky, los Gartner se dieron cuenta de que entendían mejor lo que estaba pasando allí, si no oían a los humanos a hablar y reinterpretar a veces, creo que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, pero a lo mejor ha hecho otro, y fijándose, solo en los gestos, en las relaciones de los personajes, de modo que para educar a Washo se obvió el lenguaje, se obvió el habla, y solamente se utilizaron los signos. Aquí solo tengo unas pocas fotos, aquí tenemos a Caterine, con Vicky, la vestía igual, se la educó como un niño, se le cambiaba, se le atendía, juegos, juguetes, todo igual. Todas estas fotos están ya disponibles en la red también. Habilidad con las manos, por supuesto, y como no parecía que no arrancaba a hablar en su momento, o en los tiempos que se esperaba, de forma pareja, los humanos, pues se intentó con ella terapia del habla, se dice que es manipular las mandíbulas, lo mismo que hace en Logopedia, siguiendo métodos de la época, de educación especial, etc. Pues ayudarle a los movimientos, a ver si, al final no, Vicky solo con el inicio 4, y nada más. Vamos a ver también un pequeño corto, aquí lo tenemos con Wittrop, la encendía, claro, aquí lo tenemos mirándose en el espejo, aprovechan enseguida, se acicalan, se limpian las narices muy bien también, y todo, es decir, tienen conciencia de lo que están viendo, no miran por detrás, no es cierto. Pues, ya entraremos en WASHO en un momento, vamos a ver un pequeño corto de, en un pequeño corto. En el pequeño corto de la parte de la Animal Corner, tenemos Vicky Jean Gallagher de Washington, D.C. Vicky fue adoptado cuando su propia madre no podía no hacerte ni más. Ahora, Vicky tiene una nueva y una hermana, 3-year-old Sherry. Ella ama todo el atención y afecto y todo el mundo. Por ahora, Vicky Jean piensa que es la gente. Bueno, se trata como cualquier niño niño puede ser y responde como cualquier niño niño puede ser. Pablo Bernard Gallagher a zookeeper thinks the whole thing is wonderful and so does Vicky except for that doll they keep shoving at her. Who wants to play with clogate? Bien, pues ella es Washo y así la vamos a ver. Washo ya murió, nació en el 66 y los Gardner, ahora sí con D, Gardner, la adoptaron cuando tenía entre 8 y 14 meses y la instalaron en un remolque en el jardín de su casa, entonces una caravana. Y allí la educaron como un bebé, se le trataba igual, me imagino que con mantillas, por aquello dicen que a las mujeres las crian entre mantillas, esto es una carcela famosa, mucha gente conoce la expresión, es decir, igual que a un humano. Y tres años después, es decir, cuando tendría más o menos 4 años, ahí se la integró en un experimento en donde los cuidadores y los adiestradores tenían prohibido hablar, solo se gesticulaba en su presencia. Es el primer primate del animal no humano en adquirir un lenguaje humano, porque este código, ellos se comunican, yo digo que como nosotros ni para nada, pero este código es un código humano, ajeno a su especie. Pues le encantaban, ya murió, fue muy famosa, llegó a dominar en el momento de su muerte, en 2011, 350 signos, la mayoría de sus producciones, un 80%, entraban en lo que se llama taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una especie de código de clasificación, tiene eso aquel, no todo lo que se oye por ahí está. La taxonomía de Bloom es una entidad real, es un orden creciente de complejidad que consiste en operaciones sucesivas, generalmente unas y otras es difícil ensamblarlas. Bueno, cumplía, ella no y otros también, pero en este caso, en este experimento, no se intentó hacer hablar ni nada, sino enseñar la gestícula. No solo eso, después enseñó a Louris, otro chimpancé, creo que era, que le trajeron a las mismas instalaciones, a ella le enseñó, ella le enseñó los gestos a Louris, lo adoptó, lo perdió un bebé en 1979, pues cuando tendría Washo, tendría 13 años, tuvo un bebé, lo perdió, y estuvo varios días, no paraba de repetir a los cuidadores, dolor, bebé, llorar, dolor, bebé, llorar, al cabo intentaron adoptar a otro que fue Louris, y a Louris le enseñó ella un total de 60 signos, había en 78, no tengo datos más modernos, pero ahora llegaremos a su familia, lo veremos en un momento. Y un posguacho, ella es Washo, este gesto está diciendo el lenguaje, o bueno, la comunicación, o algo así, él es Roger Foods, lo veremos en un momento. Aquí ya tenemos, de Washo se pueden ver documentales, National Geographic tiene este, si se quiere ver, yo no me voy a parar aquí ahora, y en una charla que vimos en Alicante, en el corte inglés, que también está en YouTube, pues ahí se ven más trozos de Washo, pero yo no me voy a parar más, también pintan algunos de ellos, de Washo, pues estos animales no toman los conceptos que se les enseñan por gestos, sean hablados, ahora veremos algunos que reconocen más de 3.000 vocablos hablados, no los entienden como bloques monolíticos, sino que los combinan, lo cual nuestra, que no es un aprendizaje tipo holístico sin más, sino que ahí hay operaciones. Por ejemplo, Washo, es decir, tú te enseñas un concepto, y los niños también, es un proceso que aparece temprano en el desarrollo, tú enseñas una propiedad de un cierto tipo de procesos, pero los aplicas a otros. Por ejemplo, te enseñan el concepto abrir referido a una puerta, pero tú lo puedes aplicar a una maleta, a un cofre, a cualquier cosa, pues Washo eso lo hizo, es decir, se enseñó el concepto abierto con las puertas cerradas, pero ella comenzó a aplicarlo directamente sin instrucción a grifos, que no es la cuestión de abrir, pues si digo una maleta, pues es parecida a la puerta. Si digo grifo, el asunto no es el mismo, pero lo aplicó correctamente, o también el concepto flores, es decir, para cosas que no le han enseñado signos o vocablos, un animal, montados, en este caso con la generalización para flores, se le enseñó ahí el concepto, pero ella comenzó a aplicarlo también a todos los lugares olorosos, por ejemplo, las cocinas, también las llamaba flower, o por ejemplo, las petacas de tabaco, pues también las llamaba flower, por ejemplo, a la silla con orinal, bueno, que usan también una, claro, la diesta, cuando son pequeños los tienen compañeros, y después los enseñan cómo lo son mal, pues como no tenía concepto, lo llamó cosa sucia. Bueno, no solo los que aprenden conceptos que son sustantivos, también verbos, por supuesto que describen acciones, también adjetivos, y otras cosas más curiosas que voy a citar. Al frigorífico lo llamaba, que tampoco tenía palabra, abrir comida, bebida, tampoco se puede pensar que estén intentando dar una palabra, como nosotros hacemos, para ese bloque, sino que quizás estén intentando escribir las funciones de ese objeto. Pero bueno, como no tiene vocablo para referirse a ello, pues entre el repertorio que tiene los combina. al hielo lo llamó piedra de agua, no tenía palabra con gestos, al cisne lo llamó pájaro de agua, y para referirse a otros monos, porque ella había sido educada, apartada, de pequeña, criada con humanos, lo llamó bichos negros, y también gatos negros, es decir, de algún modo estaba diciendo que no eran humanos. Ella tampoco es humana, igual que Coco, la veremos al final, se identifican como gorila o como lo que son, pero cuando tú les preguntas si son humanos o no lo son, se quedan a mitad de camino, la respuesta. Dice, pues gorila, bueno, ahora veremos a Aguasho. Bueno, de Aguasho, poco más, ya he contado lo de su bebé, todo eso se puede ver en los documentales. Y después, con el tiempo, le trajeron compañeros a estas instalaciones, que las veremos en un momento. Ellos son los Gartner, Howard, perdón, Beatriz y Alex Gartner. Él es Richard Futs, quien se hizo cargo de Aguasho, cuando se acabó el experimento, pues estas animadas son devueltas a sus propietarios, a Zoho o a la institución que sea propietario. Pero, aunque acabó el experimento, Futs insistió en quedarse con ella hasta que se murió, vivió con ella siempre. Su libro está en castellano, ya lo consignaré, se puede leer. Se llama Primos hermanos, lo que me enseñaron los chimpancés acerca de la condición humana. Es una autoridad, lo vamos a ver en un vídeo ahora, que viene a Tarragona, él y su mujer. Y estas simplemente son fotos de Guasho, cuando era pequeña, y se la diestraba. Bueno, ella fue adiestrada sin la compañía de otros chimpancés y sin habla. Y dominaba, pues, documentados 350 signos aproximadamente. Todo eran combinaciones de dos o de tres gestos. Aquí la tenemos jugando, esto tampoco se lo enseñó nadie. Esto es un caballo. Ese es el mismo caballo. Celestía. Bueno, Celestía. Celestía es una sola. Les encanta a todos estos animales, pues, salir al exterior. A Guasho le encantaba mirar catálogos, sobre todo de zapatos. También ojear libros, pero a solas. Viven, no están en una jaula. Están bien instalados. También le agradaban mucho las fiestas con té o café, o a casi todos les gusta mucho jugar a juntar los dedos por el cristal con los humanos. Aquí tenemos a Guasho, de joven, que se metían también a test, a pruebas, manipulando. Algunos de ellos, ella no, pero de algunos, pues, les gustan mucho estas cosas, manipular cosas. Una curiosa de Guasho fue que llamó al termo, para el que no tenía tampoco palabra, el termo de bebida caliente, Metal Cup Drink. Es decir, copa de metal para beber, o algo así. Pero no está claro que está intentando etiquetarlo como lo hacemos nosotros. Esto es una copa, esto es un termo, esto es una botella, son diferentes, sino que describa su función, que eso no lo sabemos. Y ellos son los personajes que le trajeron a sus instalaciones. En un momento vuelvo a ellos, vamos a ver rápidamente las instalaciones, perdón. Ah, no, tengo el de Guasho, tengo aquí un trocillo, sí. Solo que aquí... En octubre, 1966, un infant chimpanzee arrived en nuestro laboratorio. Nos llamamos a Guasho para Guasho, la casa de la Universidad de Nueva York. Porque se fue capturado en África, no sabemos nada de dónde o de dónde Guasho fue nacido, pero nos estimamos que se fue aproximadamente 10 meses cuando llegamos a Reno. Este es el remolque, por dentro, la caravana. Tiene acceso a nevera, tiene microondas, no, en esos tiempos no tenía microondas porque tiene muchas comodidades. Huelgan contigo, te lavan, te lavan, así tanto. More. More es este gesto. More. More. Natural chimpanzee gestures provided the basis for some signs. Come. Open. Las puertas. Open hurry. Open. Este asunto da generalización y otras aplicarlo a grifos y no sólo a... Y otros asuntos lo que muestra es que no... No categorizaba sólo etiquetas o nombres de cosas, sino relaciones, propiedades, funciones. Where? As she grew up, Washa's vocabulary gently expanded. For the first time, an egg was shown to use a human language. Smart, Washa. Good, 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 me. Nunca hablaron Yes, you're very good. Good, go. Good, go. Where? You? Peek-a-boo. Out me. Oh, say hi, peek-a-boo. Okay. Come, good, Washa. Come with me. The gardeners reported that Washoe could eventually use 133 signs. Good, Washa, and I'm going to growl. My man, Washoe was five years old. Good, Washa. It's a... The gardeners tested their chimps vocabulary under controls that we're not fine, but then you think we didn't know already. 400. 400. Mm-hmm. Los hace, los hace los gestos. Mm-hmm. Porque eso también huele. Informal observaciones no podían constituir la prueba científica, así que los jardines testaron sus chimpas de vocabulary bajo condiciones de control, double-blind. Dos observadores independientes tuvieron que acceder a un sign a ser correcto. Dar podía ver la imagen en la pantalla, pero Alan Gardner podía no. Esto excluyó la posibilidad de que el chimp estaba captando las clínicas para la respuesta correcta. He tenido una respuesta correcta. Celta. Dar fue el último chimp que se asignó a la projeción. Al oigo de 5, tenía una vocación de 122 sines. En el hielo, un chimp de Dar es solo solo wean y no alcanzará la adolescencia de unos 10 años de adolescencia. El jardines han recolgido más de 20 chimpias de datos. Bien, pues con el tiempo le trajeron amigos, compañeros a las instalaciones que las vamos a ver también en un momento donde viven ahora, donde los observan. Este Slowlis nació en el 78, fue adoptado a los 10 meses y ella le enseñó unos 60 signos. Pero lo que pasaba en el experimento de Guasho es que los aviestradores, bueno, era así el diseño, los aviestradores y los cuidadores no eran hablantes nativos de gesto, es decir, no eran sordos gestuales, eran oyentes que habían aprendido. De modo que cuando acabó el experimento de Guasho, los Gardner siguieron educando a otros 3 chimpancés, por otro lado, ahora sí, los cogieron recién nacidos a los pocos meses de nacer y los cuidadores eran sordos, sordos y natos, de modo que podían identificar mucho mejor los gestos y todo. Él es Slowlis, el que le trajeron para adoptar, cuando perdió a su bebé, y ella le enseñó, al menos en esta fecha, 60 signos, después no tengo más datos. Pero después llegó Moja, Moja significa primero el Swahili, y todos siguieron viviendo con ella las instalaciones que mostraré en un momento, pues de Slowlis solo contaba un par de cosas. Era muy sociable, también con los humanos, muy observador, encantaban los niños, los juegos de perseguirse, tirar de cuerdas por equipos, los espejos, por supuesto, los sombreros también. Hay un juego común que a todos ellos les gusta mucho jugar, que es el de las máscaras, se ponen máscaras, o se esconden, se ponen máscaras horribles y disfrutan mucho con eso, o se cubren con una sábana, el fantasma lo llaman, esto lo llaman los cuidadores, claro, o el escondite, se esconde, no caería a un niño, coge el caldero ese de plástico y se tapa, y ahora estoy escondido. Cosas de esas, todos los días. Pero Moja decía que ella es fémina, a ella le encantaba también mirarse en los espejos, vestir trajes especialmente rojos, también a Coco, ya lo veremos después, también los veleros, jugar al escondite, pero hubo dos más, estos dos sí son de esos tres que he citado, los Gardner, al acabar el experimento de Guasio, emprendieron otros tres, con hablantes nativos, con sordos humanos, sordos parlantes de gesto, hablantes signantes, perdón, y sí que los adiestraron desde el nacimiento, cuando llegaron a las instalaciones con Guasio, cada uno ya sabía 120 signos. Estos se integraron, pues, años después. Por ejemplo, Tatu usa los gestos continuamente, a todas horas, con los humanos, con los otros, y consigo mismo también, mientras está aplicado en actividades. Tatu es fémina también, se interesa mucho por la elaboración de la comida, cuando preparan las cosas en las cocinas, se fija muchísimo. Gesticula continuamente sobre ella misma también, y es muy estricta en cuanto a los horarios, y los indica incluso a los curadores, hora de comer, hora de salir, hora de dormir, hora de sal, de las cosas, y después le encanta salir al exterior, aunque esté lloviendo. Y Dar, ellos, la pareja que vino del experimento de los Gardner, me gustan los mismos juegos que a Loveless, en general son cosas parecidas, pero también le encanta ojear libros y revistas, probarse sombreros y zapatos, él es macho, y también tienen bastante interés en herramientas y cosas mecánicas, y con frecuencia cuando me ofrecen sus juguetes, él se aparta, y allí se dedica, o sea, aquí. Bien, pues esta era la familia de, estas son las instalaciones, viven ahí ellos cuatro y algunos más, ella es otra del equipo, Catherine Beats, y estas son fotos de las mismas instalaciones, no tiene más sentido. Cuando las llevaron a la nueva casa, claro, esto costó mucho dinero, hasta que le hicieron, etc., ella es Washo, pues los soltaron allí, los animales entraron, bueno, mirándolo todo, moviéndose, pero todos, o sea, a olerlo todo y a tocarlo todo, pero ella se fue directamente, Washo, a donde estaban los cuidadores, ella, aquí hay unos dispositivos que maneja, ella estaba en otro lugar, detrás de un cristal, primero fue a ella y empezó a acariciarla y a darle besos por la gente, de algún modo como agradeciendo, porque entendía lo que estaba pasando, y después se fue a esta, nosotros se estaban enredando por ahí, disfrutando las mismas instalaciones, pero ella fue a, bueno, esta es la interpretación de los humanos, a agradecer este asunto. Él es Roger Foods, con Tatu, creo, con Dan, no recuerdo, ella es Débora, su mujer, los que han sostenido este proyecto durante muchísimas años. Y tengo un trozo, que, perdón, aquí, que vienen a Tarragona, les hacen una entrevista, aquí. Els ximpanzés són capaços d'aprendre i comunicar-se en el llenguatge dels signes. La prova l'ha portat una parella de psicòlegs nord-americans que fa dècades que treballen, amb aquests primats. Avui som a la Fundació Mola de Riudellots de la Selva, on han explicat els seus avenços i han conegut el Centre de Recuperació de Ximpanzés, Única Europa. Aquesta és la Guasho, la primera ximpanzé del món que va aprendre la llengua dels signes nord-americana per comunicar-se amb els humans. Va ser a finals dels anys 60 i l'experiment va continuar amb èxit, amb el seu fill, el Lulis, a qui ella va transmetre aquest aprenentatge. I tres ximpanzés més, que s'entenien entre ells amb els signes. Va ser el primer cop que es demostrava que els simis eren capaços d'assimilar el llenguatge. Convidats per l'obra social de la caixa dos dels artífecs d'aquells experiments, els primatòlegs Roger i Débora Fouts, de la Universitat Central de Washington, han visitat el Centre de Recuperació de Primats de la Fundació Mola, a Riudellots de la Selva. Actualment, els Fouts continuen les investigacions, basades ara a esbrinar com es comuniquen els ximpanzés en llibertat. No us fa falta tampoc, era solament mostrar que estuvieron por aquí, Roger també. Bien, el siguiente, nuestro siguiente invitado, este es per y se le ha dado mucha publicidad. Hay una película famosa, que pusieron este nombre por hacer un poco de burla con Chomsky. Chomsky es un lingüista estructuralista, bueno, es el autor más citado en la Historia de la Ciencia, superó a Platón. Él dijo que había una estructura que se heredaba, que nos permitía aprender el lenguaje, aunque no es partidario de que el lenguaje sea tan antigu como nosotros hablamos en los cursos. Es decir, en unas cosas es más conservador, pero que duda cabe que sus propuestas, el hecho de afirmar que no heredamos los idiomas, sino la estructura neural que nos permite aprender uno o veinte, porque es el que nos aprende, pues eso sí, que había componentes genéticos en el lenguaje, pues fue suya. Y por hacer un poco de burla y chiste de él, pues le pusieron el apellido al chimpanzé Nilschipsky. Pero fue un experimento, un proyecto que no tuvo tanto éxito. En parte, pues quizá, tampoco se hicieron controles, fue el único en el que no se hicieron controles de doble ciego, pruebas, contrastar las cosas dos y hasta tres veces. Sí que es verdad que se registró durante dos años, se registraron más de 20.000 producciones de signo. Pero a diferencia de Washoe y otros que veremos, pues su entorno no era tan agradable. Bueno, en casa sí, porque en casa vivía bien, nació en cautividad también, con dos semanas llegó a Nueva York y estuvo ocho meses viviendo en un apartamento con una familia, también como esto, similar, bien cuidada, bien atendida. Y después la instalaron en un piso con tres estudiantes que participaban en el experimento, hasta el final del experimento. Pero el adiestramiento consistía en lo siguiente, dos veces al día la llevaban desde el piso hasta las instalaciones y allí era sometida a sesiones diarias de tres horas y media cada una, uno por la mañana, otro por la tarde, cinco días a la semana, pero en un cuarto sin nada. Es parecido a esto, pero imaginen que no hay nada, ni perchas ni nada. Sí, una ventana por donde se filmaba todo y donde los experimentos controlaban y él estaba adentro con un instructor o con dos y allí se le intentó adiestrar también en el manejo de gestos. Bueno, el personaje parece que en tres años, en los tres años le había aprendido 125 signos, pero al final del experimento, pues su propio cuidador, el que impulsaba el experimento, se desengañó, dijo que no había conseguido entenderlo, enseñarle nada, que todo lo que el animal producía eran respuestas condicionadas, como pasaban los círculos de toda la vida, y que todos estos experimentos, igual que a él, habían conseguido engañarle los signos, que sí que engañaron, sí que tenían la capacidad de engañar. Y se desentendía del experimento, renegó de los datos, etc. Pero las críticas, el mismo Futsch, se las hizo muy severas, pues son también de libro, de capón. Lo que viene a decirle a Futsch es que lo único que consiguió demostrar el experimento de Terrace, con Dunchirsky, es que un chimpancé aislado de un entorno agradable y en un ambiente casi carcelario, pues nunca aprendería ningún lenguaje, espero que eso no era demostrar gran cosa. Realmente, el experimento, durante los 3 o 4 años que duró, pues más de 60 personas, porque los equipos cambiaban, los estudiantes se licenciaban, es decir, no fue un experimento, muchos registros filmados, pero demasiada gente participando, intentando adiestrar al animal, y se pasaba 6 horas al día en un cuarto chiquiquín, como una celda, bueno, es decir que es una cárcel, pero muy similar a eso. Creo que ahora veremos alguna foto. Sin embargo, pues se le hizo una película, es decir, se le ha dado mucha publicidad a este experimento, no sé si quizá porque no tuvo éxito, o no tuvo el éxito, que ahora mostraremos que sí que ha habido con otros, pero esto pudo haberse debido, pues, a defectos del diseño del experimento, de lo que estoy apuntando. De hecho, se le llamó chimpancé lobo, lo tendremos mejor con la próxima clase, con los niños lobo, los niños salvajes, es decir, alguien que es aislado de su entorno normal, como si a mí, en vez de criarme entre humanos, pues me criaran entre lobos o entre monos. Y, bueno, lo cierto es que las cosas que aprendió, las producciones que hacía, pues también se atenían a restricciones gramaticales, es decir, que hacía combinaciones de dos signos, también cumplía el criterio de la taxonomía de Bloom, pues, el 84% de 967 combinaciones de gestos que se han utilizado en estas ocasiones, que el 87%, pues, se podían clasificar en alguna de las seis pasteles del modelo de Bloom. Es decir, era evidente que el animal entendía la asociación entre un signo cualquiera, que esto es arbitrario, lo que sea, y el referente en cuestión, como un día las cosas. Otra cosa es que los propios que lo organizaron, pues, aquí solamente voy a mostrar algunas en semestre ya, el Parlerzin Ninciski, este, él es Terraci, Helbert Terraci, pues, una autoridad en estas cosas en aquellos años después. Él se ha dedicado a criticar a todos los demás y decir que todo esto es puro determinismo y pura modificación de conducta y ese tipo de técnicas. Él es Bob Ingersoll, otro de los que pareciera, aquí está más joven, de los que permanecieron en el experimento durante todo el tiempo que duró. De hecho, él era el más próximo. Aquí lo tenemos gesticulando. Él es Terraci, viajando con ellos. De este no tengo vídeos, pero hay una película entera, se puede ver en YouTube, en portugués, está doblada, y la película famosa que se hizo también. Este es el cuarto que decía. Pero ahí no había nada. Solo las paredes y, claro, lo que metían para cada sesión, te veo, dibujos, lo que fue. Pero aquí pasaba siete horas al día, la llevaban y la traían dos veces y el resto del tiempo, por la noche, pues, estaba con los estudiantes. Estas son las gráficas de los signos que adquirió, pero que el mismo padre del experimento pues dice que no y eso es lo que hay. La crítica de Fuchs no es que sea acerada ni exagerada, porque lo he dicho al principio cuando lo he pensado. Al final, lo que nos han enseñado todos estos animales es que para que aprendan códigos lo mejor es no enseñárselos. No sentarlo ahí hasta que lo aprendas y dime, respóndeme, sino dejarlos por aquí. Por ejemplo, mientras enseñas a la madre, ahora veremos un caso del más espectacular, que aprendió por su cuenta. Ya sabía que estaba el animal prestando atención nadie le adestró, pero después era rico. Bien, pues, de NIM no tengo más. Se hacían filmaciones continuas, transmisiones de todo, en fin, se intentó controlar mucho, pero después no se hicieron controles de doble ciego. Es el único experimento con chimpancés que no hizo este tipo de controles. Y este es el grupo entero fotografiado en el 77. Él es Terraze, él es NIM. Pasamos al siguiente. Este siguiente invitado es un orangután que es el único orangután al que se ha intentado entrenar en este tipo de cosas, de códigos. Su nombre en malayo significa adorable o bello. fue instalado también en un trailer, en una especie de caravana grande, en la Universidad de Tennessee, y a los nueve meses de edad comenzó su adiestramiento. En este caso, combinando las dos cosas, ASL, es decir, lengua de gestos y los sordos americanos, y también, perdón, inglés, inglés normal, hablado, y ASL, pero una especie de Pitgin. El Pitgin en lenguas habladas también existe, o criollo se llama a veces. Es una lengua intermedia entre la que yo hablo, es una lengua más simple, digámoslo así. Gente, cuando empezamos a aprender un idioma que no conocemos y no tenemos instructores correctos, pues, digamos, un inglés de ese que se hablaría por las estaciones de tren, ¿no? Uno de Francia, otro vasco, otro de Ghana, otro de Senegal, otro de Rusia, se encuentran entre todos, pues vas te apurreando inglés, pues de hecho, eso se llama un Pitgin, al final es una lengua, criolla las llaman también. Tiene defectos, respeta ciertas cosas de la gramática y otras no, por ejemplo, morfología no. Bueno, el caso es que con Chantex se utilizó el inglés hablado correctamente, no para que lo hablara, claro, esto confío haberlo dejado claro ya, ellos no pueden hablar, no pueden gesticular, claro, pero no pueden, no pueden. Inglés hablado y también ASL, lengua de gestos, pero de este tipo, este dice, no la pura de los hablantes de gestos, sino una especie de intermedia. El caso es que este animal, pues en 1986, que es cuando acabó el experimento, conocía más de 150 signos, pero reconocía centenares y centenares de expresiones habladas. A este se le daban sesiones diarias, profesores y estudiantes de lengua de gestos y comprendía, por ejemplo, el concepto de sueldo, pero tenía un sueldo, tenía un sueldo, le pagaban en arandelas, una especie de arandela, que eso después él lo podía cambiar con cosas y se lo gastaba todo en un restaurante que había cerca de comida rápida, de perritos y cosas de esas, no sé si es que le encantaba. Pero entendía el valor, es decir, ayudaba, por ejemplo, limpiaba la zona donde él dormía, ocasionalmente ayudaba en la cocina también y el derecho de participar en los juegos, en los juegos, sabía que por cada exceso recogía y después él se las gastaba en lo que quería. Pero también combinaba adjetivos y sustantivos, por ejemplo, pájaro y rojo, sin que estas cosas se les hubiera enseñado. Es decir, este pigging que hablaba, que utilizaba en gestual, pues ni tiene artículos, ni morfemas, ni necesidades de las cosas, no, pero es un código exactamente igual. La cuestión es que era un fantástico escapista, era experto en escaparse, abrir candados, puertas y todas esas cosas y al final, al cabo de 11 años, a los 11 años de ahí, pues parece que agredió a un estudiante, no conozco las circunstancias de la situación y lo expulsaron. Estaban en un campus, lo tenían en un campus y el rector dijo que no, que aquí se hubiera acabado y bueno, lo devolvieron al zoo. No tengo vídeo, bueno, tengo un trocito de 30 segundos que está en el zoo y ahora lo veremos, pero este personaje pues gesticula a sus cuidadores, intenta comunicarse con los humanos que en el zoo ahora, con los gestos que conoce. Cuando llegó allí para designar a los otros orangutanes que había por allí y otros simios, los llamó perros como antes. Es decir, se reconoce como el animal que es, porque cuando les pregunta estas cosas, pues se identifican, pero mantienen una distancia con el resto de simios y habita de camino con los humanos. A las lentes para las cuales lo llamó perros porque no tenía un vocablo para designarlo. Cuando se le pregunta, perros, que sí que tenía un vocablo. Para las lentes tampoco tenía las gajas, pero lo llamó ojo bebida. Ojo bebida, pues quizá porque las botellas son transparentes. No sé si habrá visto jugar a alguien con las... No sé, así lo llamó. También fabrica simples, claro, pues doblar par... Era escapista, sabía abrir candajes. Este era un peligro. Se estafó varias veces. Fabricaba él ese tipo de artilugios también y tiene comprensión de referencias a eventos que han ocurrido años atrás. Y responde correctamente. Tiene autoconciencia porque se le conocen los espejos, planifica, tiene conducta de engaño como lo mostró repetidamente. Que tú creas que está en una cosa... Esto con los monos no hay que descuidarse tú. Porque intentan... Y es verdad, se llama conducta de engaño, teoría de la mente. Y se cree que es un requisito fundamental para la inteligencia y la evolución de los humanos. No comportarme como lo que estoy pensando. Eso he dicho en lo del principio. He dicho por primera vez que tenemos la oportunidad de preguntar a otras especies no como nosotros hablamos, pero sí decirle ¿en qué estás? No hablas, pero ¿qué estás pensando? ¿Qué quiere decir animal? Responde. Pues de este no tengo... No tengo... Por cierto, es el único experimento en el que la instructora o la persona que lo lleva no es psicólogo sino que es antropólogo. Se llama Lin Miles. Todas estas cosas hay dos puestas con sí. El nombre de la persona, dónde está... Pues de él no tengo pero... O sea, tengo un trocillo muy cortito pero tengo otro que es Azi. Ahora veremos a Champé. Tengo a Azi. Azi es otro orangután pero a él no se ha intentado enseñarle gestos ni códigos sino conceptos matemáticos y otro tipo de cosas. Se hace solución de problemas. Pero no es un experimento propiamente lingüístico. Pero como no tenía ningún libro o por lo menos pongo a Azi para que vean un orangután de cerca los dispositivos. Son más teos que los dispositivos. Son más teos que los dispositivos. Son más teos Y en la derecha se sienta aquí se lleva a la pantalla lo que quise. Ahí te da la cara a la galaxia. Son muy pacíficos. Por supuesto esto tienes que recompensar de vez en cuando. Aquí vemos por ejemplo los símbolos de los eminems. Los eminems es lo que más les pierde. Los camberitos esos eminems. Tú con un paquete de eminems vas a hacer maravillas. Sí que usan símbolos y para pero no es un código a él no le han intentado adiestrar. Hacen test de inteligencia a los espacios y a los espacios no es nada. Ahora vamos a ver cosas sorprendentes. Bueno, como ejemplo pues no tenía Chantec tenía Azi. Bien, veamos a Chantec. Dura apenas 30 segundos. Está en el zoo, la de vueltazo de de Atlanta. Y lo que hace es echar a los no tengo más de él. Podemos pasar al siguiente... Ah, bueno, que no lo había enseñado, perdón. Estaba aquí hablando de él y no lo había enseñado. Solo tengo estas fotos de Chantec. Si me obedece. Solo tengo estas. Ella es Lynn Miles, la que he citado, la es Chantec y él es Azi, que estaba hablando hace un momento. Pero ellos no tengo más. El único que yo sepa con Alan Gutan es... Bueno, también hubo uno en 1900 y pico, pero igual, solo he conseguido pronunciar una palabra y no... porque... no puede. Otra cosa es si tienen... Que esto es lo que se han demostrado estos experimentos. Hablar no es una función que dependa de las cuerdas ni de los músculos de mi boca, sino que depende de lo que yo tengo en la cabeza. Esto... Lo que han demostrado es que tienen función simbólica, porque si no, no podrían manipular a escribir significado a símbolos arbitrarios, engancharlos, responder a preguntas, contestar, reconocer miles de frases habladas, manejar cientos de garabatos abstractos sobre una pantalla. No podrían. Es decir, función simbólica o el mecanismo que permite manipular esas cosas la tienen y si la tienen ellos la tenían los homininos que nos precedieron, porque ellos se separaron la línea evolutiva que lleva a ellos y a nosotros se separó en chifancés siete millones de años, gorilas once, oramutanes trece y los gigones que cantan esos son treinta, se quedaron por el camino, ellos no... son otra cosa. Los grandes simios son los que he citado y ellos todos tienen función simbólica y consecuentemente las especies entre ellos y nosotros también, por narices, por prefrontales, que son estas cosas de aquí. Bien, pues el siguiente que vamos a ver es... vamos a ver dos muy rápido, son un poco diferentes a lo de... Estos no van ni con gestos ni con habla, sino con otro tipo de disegnos. En el primer caso, Sara, aquí... Bueno, ella es Elizabeth, es otro de esos, es premar, David Premar, es otra, otra de estos animales, está respondiendo al cuidado, pero ella sí es Sara, en el sesenta y siete, tenía cinco años y medio, que es cuando comenzó el experimento, es decir, con ella no empezaron de bebé, sino cuando ya tenía cinco años y el diseño consistía básicamente en una pizarra donde se pegaban tarjetas inventadas que tenían formas, formas, color, textura y también tamaño y esto es lo que distinguía unas formas de otras. Acá ahora mostraré algunas. Al principio le daban dos sesiones diarias, después ya un poco más, son estas fichas, estos son los símbolos, había muchos y las frases que tenía que construir pues consistían en encadenar estas cosas, es decir, este por ejemplo significaba Sara, era ella misma, es la silueta de un chimpancé, no va a ser. Este de aquí abajo significa coge, este significa no y se ponía siempre al principio de los, si lo que vas a decir es negativo, es decir, las reglas de construcción no son las mismas ni que en el lenguaje ni que aquí son otras, pero aquí lo que se intentaba observar no era si podía hablar, es decir, expresarse, comunicarse con códigos no hablados, sino que si se podían identificar porque ya no era avanzada, a los cinco años, oye, pues es como un humano, lo veremos en la próxima clase, si un humano no oye hablar o gestos o lo que sea, antes de los 14, años, más o menos, pues esa ventana se cierra, aprenderá otras cosas, podrá vestirse, yo no digo ni cosas, podrá cosas incluso procedimentales, pero hablar, hablar no hablará jamás. Yo no sé estos personajes, los pedidos críticos de determinadas áreas cerebrales, no sé ahora cuáles son, pero da igual, porque no se intentaba, no es un experimento exactamente lingüístico como el de Washo o como los que vamos a ver a continuación. En cualquier caso, claro, este tipo, aquí sí, aquí cada bloque de estos es una unidad funcional íntegra, o es un verbo, o es un objeto, o es una propiedad, o lo que sea. El experimento no tuvo todo el éxito que se esperaba, aunque el animal corregía, por ejemplo, podía, aprendió a utilizar igual de diferente, también el sí y el no, delante de las frases, si eran correctas, si no lo era, podía corregir también formulaciones que empezaban mal la drede, y ella misma incluso también, también le gustaba pintar, aquí la vemos con uno de sus cuidadores, de ella tampoco tengo vídeos, aquí por ejemplo vemos un diseño, son cuatro preguntas, y estas me las estudié antes pero ahora no las voy a saber interpretar, en fin, con este tipo de diseños, y me voy a liar, las acabaría interpretando pero vamos a perder un tiempo, y con este tipo de diseños se le plantean formulaciones, ella las completa, responde, pues por ejemplo, era capaz de responder correctamente montando piezas de estas a paradigmas verbales complejos, es decir, más de una frase por proposición o por intención, que lo que yo quiero hacer o la acción que quiero hacer requiere al menos dos frases, pues por ejemplo, cualquier petición que tú le hagas que tenga dos condicionales, pues ya tiene dos agentes, dos acciones y dos objetos, el animal respondía correctamente, no a través de la voz ni gestos como los otros, sino a través de este tipo de ordenamientos de figuras, por ejemplo, en una ocasión, es decir, también generalizaba, claro, también aplicaba propiedades y que no aprendía las cosas como bloques estáticos, sin más, propiedades de los objetos en cuestión y los aplicaba a otra clase o a otro tipo de objetos, por ejemplo, el color marrón no lo tenía, la palabra para color marrón, pero cuando se enfrentó a esta situación dijo color de chocolate, evidentemente, pues estábamos hablando de lo mismo, unos y otros, unos con palabras, otros con chocolates, es decir, que comprendía una de las propiedades que se dicen críticas para el lenguaje que se llama referencia desplazada, hay otras muchas, esto después lo consignaré, hay otras cosas que se llaman los criterios de Hockett, esto ya tiene muchas años, son 15, para llamar lenguaje a una cosa, a un código, tiene que cumplir ciertos requisitos, que sea transmisible, que se pueda referir a cosas que no están presentes o en el tiempo pasado, hay hasta 15, pues bueno, algunas de ellas sí que las cumplía, por ejemplo, la referencia desplazada y aparte de eso, pues claro, este no, el diseño tenía la ventaja de que no exige al animal articular, ni vocal, ni manualmente, encadenar movimiento, solo tiene que localizar los componentes de lo que se va preguntando y ordenarlo según ciertos órdenes, eso sí, eliminaba ciertos problemas pero en cambio introducía otros, por ejemplo, morfología aquí o de silencias, matices de esos, pues no hay, es decir, aquí sí que cada bloque de estos es una unidad funcional, significa lo que significa y claro, se combina pero no en el mismo sentido que antes. Bueno, estas son más fotos de Sara y creo que tengo algo más de ella, sí, cómo resolvía el puzzle, por ejemplo, cómo resuelve los humanos a los cuatro años de edad resolvemos correctamente este puzzle. antes no, aquí tenemos la solución de un niño menor, de cuatro años de edad, está el cotón, el chimpancé, una zona en blanco y faltan los, el sentido, y aquí tenemos la solución de Sara. Pues de ella no tengo más, gracias Sara. la siguiente invitada es Lana y es de nuevo otro experimento de este tipo, es decir, este es un poco diferente, de este sí que tengo un pequeño vídeo, lo veremos en un momento, aquí el diseño consiste en lo siguiente, hay un panel con una serie de pequeños monitores, todo esto aparece en unos monitores arriba, es decir, hay un diseño que tengo aquí, esto, esta es la cámara experimental, aquí se pone el animal, teclea sobre las pantallas y los humanos están aparte, pero los humanos ven en dos filas de monitores lo que ella teclea, lo que ella introduce y ella igual, en otra fila ella ve las preguntas, o sea, no hay comunicación directa entre ellos, sino a través de las pantallas. Él es Yerkes, el que fundó este centro tan famoso, ahora lo veremos en vídeo, aquí en color se ve un poco mejor, de Lana, a ver que no se me olviden las cosas, pues tenía que hacer combinaciones de dos a cuatro palabras entre nueve que le daban a elegir para responder, bueno, palabras, es una forma de hablar, conceptos, y aquí para categorizar, para establecer clases estaba el color, el color que antes se veía aquí, esto, es decir, por ejemplo, el violeta se usaba para agentes, en la frase que sea, lo que tú estés diciendo, el rojo para comestibles, aparte de la forma que tenga o la conexión que sea cada comestible, y el azul para las actividades, bueno, aquí estaba el animal 24 horas al día, tenía comida, no le faltaba, bebida, películas, una película, primer año de vida de un gorila, la podía ver cuando quisiera, vistas más allá de la ventana también tenía, pero los cuidadores se ponían aparte, aquí había una zona aparte donde ella podía reclamar, cosquillas, caricias, aseo, acicaramiento, esas cosas, y los humanos ahí también la tenían, pero durante el desarrollo de las pruebas y de la comunicación, preguntas, respuestas, etc., estaban separados, el animal estaba, no como aquí, aquí le vemos con el otro, pero cuando se hacen las cosas no está presente el humano, pues, se demostró muy diestra, eligiendo también estas combinaciones, pedía nuevos símbolos o nuevas combinaciones para conceptos y cosas que no se le habían enseñado, tenía comprensión de la gramática, podía corregir también los enunciados mal expresados o mal incorrectos y había un signo de una combinación de estos que significaba punto o stop o algo así y borrado y tenías que aprender esas cosas para corregirlas, si no ponías punto aquello no se ponía, no se utilizaba, incluso sus propias expresiones de este tipo. Cuando empezaba a formular las mal, también parada, stop, borrado y lo completaba correctamente, es decir, aprendió el código que los humanos habían diseñado para ella. El asunto es que la mayor parte de las producciones que hizo este personaje pues eran frases ya aprendidas, el objeto era obtener de la máquina pues diferentes cosas, pues plátano o fresas, cosas, objetos, comida mayormente, pero ese es el asunto que, bueno, ninguno, no lo he dicho antes, ninguno de estos animales esto hasta ahora no se ha observado, ninguno, tampoco los que vamos a ver al final que ya es una cosa sorprendente, han utilizado nunca los códigos que les hemos enseñado para hacer preguntas, es decir, para aprender, esto hasta ahora no se ha observado, los utilizan, cada uno se utiliza, para expresar sus deseos, las peticiones, para responder a cualquier cosa que tú preguntes, pero preguntas digamos de corte cognitivo o metacognitivo, por qué esto, por qué, preguntas que a mí los humanos empezamos a hacerlas pues casi antes de hablar ya estamos haciendo peticiones y la entonación de las preguntas que es ascendente aparece, es decir, la propia conducta de preguntar en humanos es anterior incluso a la conducta verbal y eso lo que indica es que es una conducta pues muy antigua, esto hasta ahora no ha sido observado, claro que interactúan y responden a muchísimas cosas pero, bueno, pues en eso estamos, estas no tienen Mestre Yat, bueno, aquí está lo de los Eminem es con todos, con ella, bueno, con los humanos también, un bote de Eminem y de aquí a Valencia no queda, no queda ni cura, en los Eminem, pero es como, este es un ejemplo de cómo se construían este tipo de gramáticas, con lana se ideó un lenguaje ad hoc que se llamó Yerkes, Yerkes por el nombre de Yerkes que es uno de los más famosos que me dio la bien, claro, y exactamente no es una gramática transformacional como la nuestra en la que yo puedo decir lo mismo de muchas formas, digamos, tengo una estructura profunda estos Homsky antes de Mimzymsky y esas cosas, sé lo que quiero decir, tengo un encadenamiento de ideas que no tienen por qué ser palabras en lo más profundo de mi mente, donde sea, pero en la salida verbal puedo utilizar una frase u otra, u otra, o veinte, podría, podría volver un minuto atrás y decir cosas parecidas a las que he dicho con otras palabras, mientras que en este tipo de gramáticas, esta o la anterior, se llaman gramáticas correlacionales, pues hay ciertas restricciones, claro, que vamos a intentar aclarar, no permiten las mismas combinaciones que el ASL, por ejemplo, o que el lenguaje ha hablado, pero evidentemente tienen sus reglas y el animal los dominaba, también entendió, llegó a entender que había lexigramas de estos, en fin, diseños de estos que no eran los objetos, es decir, que algunas de las formulaciones de este código no correspondían siempre a cosas concretas, sino por ejemplo a propiedades de las cosas, etcétera, y también que las cosas tenían nombres, por ejemplo, sí que recombinaba el repertorio que había aprendido para preguntar, pedir por objetos para los que no tenía un vocablo, no le habían enseñado nada, y que ni si ni no, son experimentos diferentes a los que vamos a ver en un momento, o al de Guasso que hemos visto hacer, de lana, perdón, sí que tengo un trocito, vamos a ver, lana de Missing Apes, no sé si lo pondré todo, con que veamos ilustrado el tema. Después de hacer la combinación correcta, tiene que tirar de una palanca y entonces obtiene lo que... Pero como se ve, no está bien, pero el animal no se puede ayudar de estar viendo... Aquí se pueden apreciar además de los colores, los símbolos que hay en cada pantallita que son completamente abstractos, es decir, la diferencia entre un símbolo y un signo es que el signo pues se parece de algún modo a lo que está representando. Por ejemplo, una señal de tráfico que tiene un ciervo pues es un signo. Mientras que si yo sublinera el ciervo y ahí metiese un objeto geométrico para decir ciervo, entonces sería un signo. Además de los colores se observa, aunque no se ve muy claro cómo también maneja los lexigramas que es lo que estaba diciendo. Esto se combina con los colores para agentes. Para minimizar errores de interpretación, el computador monitorea todo lo que LANA dice, proporciona un registro permanentemente para una análisis más detallada. Esto no es lo que ve ella, claro. Esto es lo que intentaba decir antes, que claro que todos los que hemos visto hasta ahora, los animales asocian cualquier garabato abstracto, porque esto no es nada, con objetos concretos, con acciones, con colores, con propiedades, con relaciones y lo manipular, porque si no no emitirían respuestas correctas, sería un poco al albur, pero esto no es lo que ocurre. ¿Pero los números no se cambian y identifican? ¿Números? Números, eso es otra cuestión. Hasta 10, sí, los loros también, pero más allá que yo sepa no. Bueno, también hay otros chimpancés a los que entrena de eso, no puedo responder ahora con mucha algo hacen, pero no al nivel que vamos a ver en un momento, para nada. Bueno, era solo mostrarlo, hay un vídeo cortito, cinco minutos, se puede ver en internet, de Lana Project, se llama esto. Nuestros siguientes invitados también fueron un experimento no fallido, pero tampoco es uno lingüístico propiamente. Estos sí que fueron separados de su madre, Sherman, se ha dicho, se los ha llamado a veces, se ha llamado como de autistas, porque fueron separados de la madre, uno por problemas del desarrollo poco después de nacer, el otro cuando tenía un año de vida para que la madre pudiera seguir procreando, pertenecen a Zoos antes de integrarse en los experimentos. Y fueron integrados juntos en este experimento cuando tenían dos y medio y tres años. Así que ni en el nacimiento ni tampoco tan mayores. Pero claro, tampoco se intentaba enseñarles a que reconociesen en el habla, de hecho, se hacía hincapié en no favorecer esto. Se trataba de comprobar si entre ellos, utilizando el código que les enseñaron, se comunicaban y hacían uso de este código, parte de los gestos que ellos utilizaban. Pero quiero decir que, aunque se hablaba durante el entrenamiento de ellos, se ponía especial atención en no asociar las cosas con las palabras. Asociar los símbolos con lo que ocurría, con el entorno y con las actividades, pero no con el sonido. Este es el recurso especial a la atención. Se hablaba, no se les pidió escuchar el habla, pero las instrucciones para los cuidadores eran esas. Desviar la atención del habla y dirigirla más al entorno, al contexto o a la actividad en cuestión. Es decir, que los cuidadores nombraban y señalaban, pero separaban ambas actividades. Por ejemplo, si hablas, pues es o señalas o signas o, perdón, que he dicho antes, no sé qué he dicho. O nombras, pero no haces todo a la vez. Este era el diseño. En efecto, se comprobó que no se esperaba que se comunicasen como Guasho o como los que vamos a ver ahora, sino comprobar si entre ellos esto lo aplicaban y en efecto lo aplicaban. De ellos sí que tengo un trocito, lo podemos ver, pero no que ilustre todo lo que voy a decir. Ellos son Sherman y Austin y el experimento consistió después para verificar todo eso después de estar son los siguientes. Les ponían cámaras diferentes pero cada uno podía ver al otro con un cristal y cada uno tenía un impedimento para resolver un problema. Por ejemplo, a lo mejor tienes el plátano dentro de una cierta caja pero necesitas un cierto tipo de herramienta para abrir la caja. De modo que lo que se trataba a veces era viendo directamente el problema que tenía el otro y a veces no lo podía ver pero el otro en la pantalla tecleaba el tipo de herramienta o el tipo de problema entonces este lo veía él sí que tenía el del otro lado sí que tenía la herramienta en cuestión la localizaba se la pasaba por él como las taquillas al otro el otro abría y cuando ya había abierto se volvía aquí y compartían la comida. Esto lo hicieron vamos, muchísimas veces. Lo de autista no es propiamente que fueran autistas sino que como fueron separados de sus madres muy temprano y tampoco se les intentó enseñar explícitamente las cosas pero yo creo que lo he citado porque así se les conoce a veces pero no porque yo creía que fueran autistas. Estas son imágenes de poca calidad que tengo pero ahora veremos en un vídeo un trocillo no del diseño del diseño no he encontrado ninguno cuando están comunicándose ellos por el cristal pero sí en el laboratorio Sherman y Austin es decir cuando se les hablaba aquí sí que se ven las cosas que lo que pasa es que tampoco me voy a detener cuando se les hablaba sí que eran sensibles a la entonación es decir a la prosodia a los gestos que hacía el humano a su lenguaje corporal también al contexto también pero se procuraba más conscientemente no se callaban mientras estaban funcionando pero la intención era que no se fijasen en eso y sí en todo pues estos animales al final estas criaturas pues en efecto entre ellos se comunicaban simbólicamente él es Duan Rumbaugh otro de estos investigadores que estaba a cargo de este y de otros sí que formaban frases simples de dos palabras pero no desarrollaron una competencia sintáctica suficiente para combinar para expresar más cosas por ejemplo sí que se comunicaban entre ellos ya lo he aclarado como simbólicamente porque si es que estás viendo el otro problema que tienen pero si lo que ves en la pantalla no ves el destornillador ves el símbolo del destornillador y si es un destornillador lo que necesita con un destornillador se va a ser otro y comemos los dos sí que se comunicaban entre ellos simbólicamente es decir a través de carabatos que no son nada incluso respetando los turnos se puede entender que también claro que tenían un fin el fin es obtener obtener la recompensa también pero también podían formar enunciados pequeñas construcciones sobre cosas que iban a pasar o que iban a hacer ellos mismos allí pero no que estaban ocurriendo eso es un sentido de futuro y de intención en cambio no podían comprender para las palabras habladas ni tampoco frases nuevas ni tampoco formar frases distintas a las que habían aprendido para hacer todas estas cosas pues yo no pues no tuvo el éxito que otros aquí los vemos enfrentados a un maletín de estos de aprender estas cosas de sí ¿no? muy interesados claro pero tampoco tampoco están en condiciones tan pues beben lo que quieren se les atiende en fin van un poco así de estos es el último sí que puedo mostrar un trocillo aquí tenemos a Sherman come on Sherman come on come over here ok why don't you take another picture good what is that stuff milk good Sherman yes it's milk that's right there you go what do you see on there what do you think it'll come up here's a picture what's that thing a pineapple good awesome yes that's a pineapple very good very good Austin right that's a pineapple okay let's be sure let's be sure of his turn good job Austin good sure hey can you get the picture out whoops I can put another I have I don't know if it's the other okay or the same oh I'll give something awesome look Sherman look Sherman I'll let you look this food it's going to be your turn now look Sherman here let's slide this is a little bit more in your air they had 5 years sorry 3 years when they started Sherman could you give that to me well he gave me the orange and that's exactly right very good let's put this in here for you okay awesome so Austin's turn awesome can you pick out the oil where's the oil oh whoops it's leaking out that hole there very good good that's right I'm going to the oil oh you want some of that too yes we have reached the point of the oil we have three characters four now exitosos with both verbal letters like gestuales and lexigrams very exitosos let me explain this here Los primeros son Kanzi y Panbanisha. Kanzi es un personaje sorprendente, muy famoso. Estos son unos tableros, este es el formato libro, pero lo hay también en formato pantalla digital, de modo que no hay duda de lo que el animal presiona. Y también intentaré ilustrarlo, aunque por razones de tiempo todo no lo puedo poner, pero aquí pondré algunos ejemplos que se vea el animal operando. Kanzi, pues estaba presente mientras enseñaban a su madre, su madre Matata, estuvo presente desde los 6 hasta los 30 meses. Intentaba enseñarle estos lexigramas, estos símbolos, pero el crío estaba con ella por allí jugando, nadie se había fijado. Vamos, de hecho creían que no le había prestado la mínima atención a los lexigramas. Y pues durante los 14 meses, creo que he dicho, de los 6 a los 30, no, casi dos años que duró el entrenamiento, pues el crío estaba con ella por allí, pero no se le adiestraba ni nada. A veces estaba con ella, a veces estaba rodando a su bola. Pero en un cierto momento hubo que devolver a la madre a su centro y el otro se quedó allí con los cuidadores, la cría, y a los tres días de que, bueno, se pasó tres días buscándole por todas las partes, y a los tres días de corretear por ahí y andar preguntando por su madre, empezó directamente él a usar los llebles y gramas que usaba su madre. Y se quedaron todos asombrados porque no se habían percatado del asunto. No solo eso, también había aprendido la asociación entre el lexigrama, el símbolo de la pantalla, y la palabra en inglés correspondiente, y su asociación. De modo que cuando se dieron cuenta que no hacía falta entrenarle, pues dejaron los métodos de siempre, que era pues limitación, modelado y todas esas cosas, y directamente empezaron a meter nuevos símbolos en el teclado y a funcionar. Es decir, no sesiones dirigidas exactamente a no empezar las palabras, sino a hacer cosas, y mientras haces cosas, pues vas utilizando unas y otras. El caso es que, es decir, en el caso de Canci, pero también con Pan Manisha y también con Concro, vamos a ver en un momento, pues el aprendizaje efectivo ocurre por observación y por interactuar con otros. Con estos animales, ni con Coco, ni con el que veremos después, se utilizó condicionamiento operante, que es lo de refuerzo, recompensa, ese tipo de cosas. Es decir, Canci, pese a que tenía, tenía acceso a 55 acres de terreno libre, podía estar por ahí, haciendo lo que quisiera, y podía estar también con su madre, mientras la adiestraban, pues pasaba la mayor parte del tiempo con los humanos que hablaban, y signaban, y andaban por allí en esas cosas. No solo eso, no es que no fue adiestrado, ni tampoco recibió comida, ni recompensas, ni nada parecido, sino que responde correctamente, ahora veremos algún ejemplo, a palabras a través de auriculares, es decir, a hablantes, pero también a diferentes hablantes a través de auriculares, o también se ponen a veces unas máscaras de soldador, se las ponen aquí, claro, y se oye, ¿no?, para que el animal no se pueda guiar por gestos visuales, ni posición de labios, ni nada de eso, y no tiene ningún problema, incluso con voz sintética, concretamente en voz sintética tiene el mismo porcentaje de éxito que los humanos, que nosotros. Es decir, si me sometes a mí, por ejemplo, a un test con voz sintética, pues tengo un cierto porcentaje que a veces me equivoco. Más o menos es coincidente. Es decir, responde correctamente a fotos, lexigramas, palabras en las tres modalidades, tanto habladas como sintéticas, que es lo que he citado, como también grabadas, y además, Kanzi, pues se refiere a eventos venideros, pero sin prisa de nada, a cosas que va a hacer, es decir, no por el hecho de que vayamos a comer o vayamos a salir, sin ningún... Es decir, también alude a cosas o a hechos que han ocurrido, ya están en pasado, que los ha presenciado, su habilidad con las palabras vocales es muy superior, es decir, con el reconocimiento del habla, muy superior al vocabulario que tiene de lexigramas, de modo que le metieron también un sintetizador, no en el libro, sino en la pantalla, de forma que cuando se toca la tecla, suena el vocablo también. Ahora lo veremos, esto es filmado. Pero no solo eso, sino que de repente, en buen día, comenzó también a hacer gestos después de ver un vídeo de Coco, la gorila, que no vamos a ver en un momento, que también gesticulaba, pero no la habían enseñado. Tampoco se habían dado cuenta, pero se estaba visitando un antropólogo, Don Prince Hughes, se llama, y ahora lo consignaré, que él sí que había tratado con sordos y con lenguas de gestos, y dice, este animal está haciendo gestos. En efecto, estaba asignando, y había aprendido los gestos de ver vídeos de un gorila. Bueno, el caso de Cancy es un caso sorprendente, los tiene a todos, a toda esta gente, primatólogos, lingüistas, pues, sorprendidos. Actualmente, Destin, pues, creo que no tenía... Sí, reconoce, pero sin ningún error. Miles de nuevas frases habladas y cumple las instrucciones sin ningún problema, sin ninguna equivocación, que incluyen estructuras sintácticas, pues, considerables. Por ejemplo, cláusulas, una frase que explica otra dentro de sí, pero luego sigue la primera. Por ejemplo, el orden sintáctico, por ejemplo, pronombres posesivos, marcadores de caso, referentes ausentes, y también lo que es obvio es que cuando oye el habla, pues, se apoya en cosas diferentes de la prosodia, no solo... La prosodia es un indicador muy importante cuando hablamos, pero, ahora lo veremos, por todos estos casos que he citado, auriculares, hablantes, diferentes grabados, voces y etcétera, no es en la prosodia en lo que se apoya, pero reconoce miles de palabras. No solo eso, no me quiero olvidar, vamos a ver algo antes, perdón, primero para saber alguna, no tengo muchas aquí, ella es Kanzi, pero video sí, y ella es Suzanne Savage Rumbaud, la persona que ha llevado a su... Aquí está soplando una flauta, un tren de estrellado, y aquí están Kanzi y Panbanisha, esta es la versión electrónica, ahora la veremos mejor. Panbanisha es el siguiente, pero primero veamos... por ejemplo, aquí no puedo detenerme mucho, pero lo tengo marcado, vamos a ver... A 232, Estas son las instalaciones de antes. Estas son las instalaciones de antes. y ayudando a la variedad de dibujillos que maneja el animal. Varios centenares, él no. Voy a poner otro, lo veremos mejor en este. Este es Kanzi with flexibilidad. ¿Qué? Banana. Very nice. Banana. Peanut. Thank you. ¿Will you find eggs? Sherman. Egg. Good. ¿Can you find milk? Milk. Milk. Good. ¿Cómo about apple? Apple. Very good. ¿Cómo about soup? Soup. Very good. ¿Can you find peanuts? Peanut. Peanut. Very nice. Peanut. Good eggs. Egg. Great, Kanzi. How about chow? Kanzi es un bono, no sé si lo he dicho. Chow. Es, es macho. Chow. Yeah, you think so? I could give you a piece of... Chow. Es un nombre significante solo. Les ponen nombres en su agilidad, normalmente en relación con el que procede. De este no tengo una estimación... Sí, tengo una estimación en el 2006. Cuando tenía 16 años, producía 200 gestos, comprendía más de 500 y reconocía 350 símbolos de estos. Pero eso era en el 2006. No tengo un dato más reciente de cáncer. De panvanísa sí. Tengo uno por ahí, ahora lo daré. Varios miles. De palabras habladas, varios miles. Estos varios temas. ¿Sab 노�ensales? Estos varios. Estos varios. Eso me haces. ¿Crees avoir des canales ibまziehables? También está bien. ¿Crees外? tiras, yağ How about milk? Milk. Very good. How about lemonade? Lemonade. Lemonade. Good. Let's go there. Mmm. How about noodles? Can you find noodles? Noodles. Very good. Can you find pineapple? 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 Milk. Milk. Pineapple? Look down towards the bottom. Pineapple. Pineapple. Bien. Por no abundar, aquí hay un trocillo también, pero será muy similar. Si veo que es similar... Ah, no, esto es muy interesante. Por lo que estaba diciendo. Aquí, en 1.34, en 156. Watch out, Linda, there's a verona out here. Es similar, pero... Pineapple. Pineapple, Alicia, and Kenzie display a rare ability to understand events that they see by linking them to words. What happens when they have to rely on words alone? Janine, who used to work at the research center, makes a phone call. Let's get our cue. Wait a second, wait a second. Wait a second, wait a second. Hello, Connie. You know who this is? Does this voice belong to a person? Cassie hasn't the slightest idea what to make of a voice he can't see. Connie, can you tell Sue who this is? Tell Sue. Talk to Sue. Tell her who's on the phone. Hello? Cassie. Cassie's looking all around. He's wondering where this person on the phone is. Cassie has listened to a telephone before, but this time, they hope he'll reply by using his keyboard. Cassie. 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 Somebody wants to talk to you on the phone. Somebody has something to say to you. You better listen. Sit down here and listen to what they say. I've got an idea. Cassie. Cassie, this is Janine. I'm just talking to you. Cassie, I want to tell you something. How is it possible? Conversing with someone you can't see. Cassie. I was going to come see you. I'm going to bring a dog cat with some surprises. Would you like some surprises? Would you like some surprises? Would you like some surprises? Can you tell me if you'd like some surprises? Surprise. Surprise. Okay. She used the keyboard in response to the phone. And that's a first. Would you like any food? Tell me what food you'd like. Hmm. Surprise. No food surprise. Who's surprised? Well, Cassie, would you like some surprises? Some juice or some M&M's or some sugar cane? M&M's. M&M's. Do you like M&M's? Okay. Cassie, is there any other food you'd like me to bring in the backpack? No. Okay. I can bring them all. I'm going to bring them to see you. With that. A couple of techniques. Can's wazoo ready? Mhm. These two, it's fantastic. sorprendente no solo en eso, también ha aprendido a fabricar herramientas cortantes a partir de piedras como las que hacíamos antañazo. A ver si tengo una por aquí. Me voy a saltar otras. Si uno teclea Cancy en YouTube, por ejemplo, aquí podemos ver, a ver una que tenga Cancy Tools, la 8, Cancy Tools, no tengo Cancy Tools, 8, sí, aquí. ¿Tiene un botchero? Bueno, al final la corta Y le tengo ahí un plátano Cansia es un personaje sorprendente Sobre todo porque ahora está participando De forma conjunta con Panbanisha Que vamos a ver en un momento también Y han reunido a varios de estos Con Canci y Panbanisha De jóvenes, cuando eran niños Jugando en el mismo laboratorio Este otro es Panbanisha Pero de Canci quería comentar algo más Además de gesticular por su cuenta En su momento Que no se habían dado ni cuenta Viendo a otro primate en la pantalla Aprendió También, esto lo cuenta Sabais Rumbo Parece ser que si los pones aparte A estos vos, a Panbanisha y a Canci En dos cuartos separados Que no se vean Y a uno le das a entender O le haces saber que le vas a dar Por ejemplo Yogur Ella cita el caso con Yogur Pero ellos no se ven Dice que uno de ellos vocaliza Emita, hace un ruido Y el otro En el teclado va y escoge Yogur Porque Yogur evidentemente les gusta Es decir, que Al menos algún tipo de código Eso es lo que está diciendo Sabais Rumbo Algún tipo de No código Pero algún tipo de etiquetado Para ciertos objetos A través de la vocalización Tienen Porque si no El otro que va a saber Si Si le van a dar al otro Es decir, aciertan Bueno, el número de signos Lo he dicho antes Hasta el 2006 Sobre el vídeo Hasta el 2006 manejaba Producía 200 gestos Comprendía más de 500 Eso era en el 2003 Perdón Y a los 16 años En el 2006 Casi 350 signos Pero después No tengo más datos concretos Lo que sí es Es que ambos dos Y Coco también La vamos a ver en un momento Reconocen miles de palabras habladas Incluso miles de frases Que ya ha citado Con restricciones sintácticas importantes Pamanisha Es su compañero actual Bueno, su compañero no Que viven juntos Ella sí es fémina Nació en el 85 Y maneja más de 500 De estos mexigramas Y reconoce Reconoce Más de 3.000 Palabras habladas Es el Lingüísticamente hablando Que parece ser el más competente Hablando digo De habla verbal Auditiva Por supuesto Distingue conceptos abstractos Y concretos Transmitía Sus deseos Sus peticiones De pequeña Y también Las de su madre Matata La que hemos citado antes La que estaba La que estaba presente El otro Cuando la enseñaban La otra no estaba Habituada A estos tableros Pero él sí Ella sí De modo que ella A través de los tableros Decía lo que ella quería Pero también lo que quería Su madre Pero a los 14 años Pan Manisha Comenzó Con tiza En el suelo A hacer ciertos garabatos Que parece que corresponden No son exactos Pero los han identificado Lo que sí También preguntando Después Con algunos de estos De estos símbolos Pero además de eso A los 14 A los 14 Cuando tenía 14 años Esto fue Pues 85 En torno al año 2000 1999 aproximadamente También enseñó A su hijo Niota Que era bebé Y estaba con ella allí A hacer lo mismo Es decir Lo instruía Indicaba las cosas Etcétera De Pan Manisha Ahora podemos ver algo también Oye Pan Manisha Lo mismo Le ponen auriculares O sea Lo oye grabado Lo oye sintético Lo oye de unos u otros Y responde sin ningún problema A las preguntas Ella es Sabaes Rumbó Aquí tenemos a Pan Manisha El tablero de Marras Es el mismo Con una lira Parece que atraen estas cosas a veces Se ha intentado también Con algunos gorilas Y con ellos también También lo hacen En rehabilitación logopédica En determinados casos Pues soplar velas Soplar en flautas Aprender a controlar La emisión de aire Aunque no sea para hablar ¿No? Ejercitar Practican Lo intentan Pero ellos no tienen El aparato neuromuscular Que nosotros tenemos Neural Pues eso Ahí está la cosa Este es otro Que se llama Teco Ahora hablaré de él Pero antes vamos a ver algo Por ejemplo Tengo aquí de Pan Manisha Bueno de Pan Manisha Tengo que decir algo más Realmente Lo educaron A él Los reunieron Un bonobo Y un chimpancé Que se llamaba Panshi Porque ya se sospechaba Cuando se empezaron Estos experimentos Que los bonobos Quizá Estaban más espabilados Que los chimpancés comunes Están Pantroglodites Y Pampanis Son especies emparentadas Por ejemplo En 1900 no se sabía Que eran dos especies Se parecen Pero ya a partir de Guasho y compañía Sabemos que los chimpancés Son unos Los bonobos Son otros Pues el bonobo Es decir Pan Manisha Pues si es verdad Que adquirió más símbolos Que el chimpancé A un ritmo mayor Antes que el chimpancé Y que los combinaba De modos más novedosos Pero el chimpancé Que yo no lo voy a mostrar aquí Panshi No sé si sale en algún vídeo Pues este también En este caso Panshi Es decir Lo reunieron juntos a Dred Para comparar A ver si Si el bonobo Pues en efecto Espabilaba Antes lo aprendía Más que el chimpancé De hecho Eso es lo que significa Su nombre Pan Manisha Significa En su ajili Significa reunidos A fines de contraste Para observar Lo que pasaba Pero el chimpancé Pues igualmente Aprendió un montón de cosas Es verdad Que fue por detrás En otras Pero por ejemplo Era muy hábil Y es Panshi Es muy hábil En manejar herramientas En desmantelar Y ensamblar Estructuras Si le das Las herramientas Que son las que toca Llaves inglesas Destornilladores Con eso Que se maneja Le gusta También usa los gestos Con más frecuencia Y los apareja Gesto Con los símbolos De la pantalla Mientras que el bonobo Apareja directamente Símbolo con símbolo Bueno hace todo Pero uno hace más Unas cosas Otro hace menos Bueno al final se dio Que la variable El hecho de enseñarles Las dos cosas mezcladas Es decir Lexigramas Y gestos Era más crítico Más importante Que el hecho de que mezclaran Que fueran especies diferentes En este caso En estos dos Pambanisha Y Panshi Se usó Habla Como en los otros casos Gestos De la SL Y también Lexigramas De estos de la pantalla Pero fue mucho más crítico En el éxito de ambos El hecho de combinar Códigos Tanto le exigramas Con gestos Que el hecho de que estuvieran juntos Y perteneciesen a especies Comunes o no Panshi A que no voy a mostrar Porque no tengo fotos de él El de las herramientas También era Es muy competente En elaborar nudos Desde los cuatro años Que empezó el por su cuenta Tampoco se lo enseñó Y sabe hacer nudos Y atar cosas También era superior El chimpancé En laberintos Y en puzles Pero la cuestión De adquirir lenguaje Y compresión El bonobo Parece que Parece que esto ya está cero Tienen más competencia Aprenden antes y mejor Pues de ellos Si que puedo poner Un trocito A menos de Pambanisha Perdón Bueno Aquí Aquí tenemos A Pambanisha Por ejemplo Salt Salt Very nice Coffee Coffee Very good Matano Matano Watermelon Watermelon No me digas Si lo sabe todo Bueno y los otros También los fuman Y directamente Dice Tomato They're so many Easier To talk Thank you Can we check Any concert awards With them Got M&M's Can we have a day Good Can you find Surprise bien como se va aquí no tengo tocando también se interesó, vio a uno de los del equipo tocar un día, se interesó por el aparato ah, perdón, es que este lo tengo creo que ahora empieza a tocar será al revés es que no tengo anotado el aminutaje y se me ha olvidado poner algo aquí aquí empieza hay otros mejores por ahí creo que ahora no se pueden poner todos no es que haga mucha cosa más pero de vez en cuando pues le da por tocar ahí también y aquí hay uno que este tiene muchas esperanzas que es el que tenía puesto aquí porque lo están intentando educar entre todos es decir, entre humanos y también su propia especie de hecho en esa sesión está ella y otros cuidados es decir, se están repartiendo su cuidado y su educación y esperan pues que haga de todo que gesticule, que reconozca el exigramas, que reconozca palabras habladas también hay un trocillo, lo puedo poner muy corto lo mismo, se está intentando por primera vez con esperanza porque se intentó con Coco, que es la última que nos queda ahora en la gorila se ha intentado con la gorila aparejarle un gorila de modo que tuvieran un bebé pero el bebé fuera hijo de dos gorilas asignantes que es lo que contaré en un momento pero al final el Michael murió ahora veremos a Michael como personaje y con la gorila no ha podido ser pero en este caso al final sí es decir, ahí están sus padres sus padres conocen el léxico los exigramas, conocen los gestos conocen las palabras y lo están educando pues entre humanos y bonos pues voy a poner un trocillo nada más sin más de él porque de teco sí que no tengo datos todavía de sus competencias lingüísticas que ha estado puesta aquí y teco es bastante extraordinario la correspondencia es muy, muy alta es muy humana y la medida de esto es intuitiva pero creo que incluso para la persona es muy clara la correspondencia que existe entre el efecto generacional rachetado que está ocurriendo cuando tienes alguien como Pamanisha en Kanzi y en Yoda ahora nos han reunido está Kanzi Pan Manisa Pan Manisa Pan Manisa que es citado Matata la madre que va y viene Nieta que es el hijo de Pan Manisa que es el hijo de Pan Manisa que es el hijo de Pan Manisa hay mucha gente ahí en un diseño muy parecido creo que es este al que le pasó a Kanzi que nadie le ha destro estaban adestrando a su madre el verano se pasó ahí un año y pico estaban las clases presentes y aprendió el solo aquí se ve algo parecido esto es lo que han aprendido que en vez de a sesiones críticas tú los dejas hablas lo usas que es como aprendemos todos claro Apple Bien, pues Teco, ya teníamos ganas ya de poner un trocito con cada uno de los nombres de estos personajes. Son los experimentos los más exitosos. Estos últimos, los fineros, pues ya he contado lo que hay. Perdón, estoy aquí. Nos queda, es nuestra última invitada. Bueno, ella y Michael, ella es una gorila. La educó y la crió también Francine Patterson. Porque mantener, por lo demás digo, mantener un animal de estos, y a varios no te digo. Pues cuesta dinero, mucho esfuerzo. Mucha, no envidia, sino mucho mirarte raro, ¿no? De que en qué pasas tu tiempo entre monos, pues lo de toda la vida, como en la antigüedad lo dijimos. Ahí va el sabio, a dónde irá por la noche. Es decir, se han enfrentado, pues los cuidadores de los zoos, con frecuencia reclaman a los animales porque son su propiedad, o argumentan cosas como que es mejor que estén entre simios, allí en una charca, en el zoo, comiendo fruta, que estén separados de su propia especie, inmersos en estos diseños. Pero a los animales se les puede ver, pues a gusto, quizá prefiriesen estar en un árbol persiguiendo gorilas, no digo que no. Pero evidentemente ni hay maltrato ni nada. Con tal, es un experimento, pero que son experimentos muy difíciles, que duran mucho tiempo, que no te los puedes dejar solos. No puedes cerrar y irte en fin. Entonces, todos los días, todos, Francine Patterson, todos han peleado mucho, cada cual, pues con unos años, han conseguido un cierto reconocimiento, pero después eran instalaciones, etc. Francine Patterson todavía anda peleando de vez en cuando con unos y con otros, porque no tenía la propiedad de Coco y el zoo, pues la reclamó en ocasión. Al final consiguió hacer una fundación y también hay una fundación, Coco Foundation. Todas estas cosas las consiguió allí. Coco sí que es más famosa, más conocida, es decir, que los demás que hemos estado aquí, también en Francia, hay documentales en francés y en YouTube se pueden ver. Aquí dice unos mil signos, pero este reportaje es de hace ya unos 12 años. Coco nació en el 71, en efecto, aquí también se usaban los dos códigos, el inglés hablado y lenguas de gestos, eso se llama comunicación simultánea, y resulta que comprendía igualmente bien, tanto si hacías una cosa por separado con la otra, como si lo hacías todo a la vez, o sea, que mostraba la misma competencia. Es decir, que estas fotos son antiguas. Aquí tenemos algunos de sus dibujos, porque casi todos pintan, por entretener, les dan pinturas, hacen cosas, pero ahora veremos. Michael, el que se esperaba que fuera su pareja, pero que murió, precisamente de una neumonía también. Bueno, en cualquier caso, Coco aprendió lenguas de gestos sin ningún problema, lo mismo, reconoce miles y miles de palabras en inglés y frases complejas, insisto, no las usa para preguntar, ni para hablar del lenguaje, ni de por qué estamos hablando tú y yo si tú no tienes pelo y yo sí, oye, bueno, así no hace, pero que responder a todo lo que se le pide y pedir lo que quiere, vamos, sin ningún problema. Como ejemplo, pues a los 8 años, designación de 71, pues ahora son... 43. Unos 50, ¿eh? 43. 43, viven unos 50, en cautividad viven más, claro, porque les cuidan, si tienen enfermedades, pues también les tratan, etc. Pero a los 8 años, a los 8 años de vida, utilizaba declarativos e interrogativos sobre cosas del mundo, también juegos de palabras, también engaños y también metáforas. Metáforas, es decir, sustituir una cosa por otra. Lo que quiero decir es, esto que he citado antes anteriormente, no voy a parar de explicarlo mucho, pero en esencia quiero decir eso, que si yo soy capaz de representarme en la mente lo que ella puede estar pensando, pues cambio lo que digo, lo que hago para hacerle pensar otra cosa. Es decir, recreo en mi mente las situaciones que creo que ella puede tener en mí. Eso se llama conducta de engaño. Y claro, no con un agente, por dos, por tres, o sea, puedo hacer capas sucesivas de engaños, bueno, esto es maquiavelo, perfecto, la conducta de engaño se considera un prerequisito de la inteligencia humana, la capacidad de imaginar lo que el otro pueda suponer, y si yo hago tal cosa, aunque todo sea mentira, y si yo hago tal otra, ¿qué va a pensar para hacer que los demás hagan lo que yo quiero y no lo que realmente estoy pensando? Pues estos últimos han demostrado sobradamente que sí. Coco concretamente, aquí tenemos algunos de sus dibujos, pues usa también abstracciones, concretamente las más sorprendentes que yo he encontrado imaginable, que comprende esta idea y la utiliza correctamente cuando responde y se le pregunta, imaginar, comprender, curioso, idea, ternura, también estúpido. Hasta el 80, en su juventud ya se hacían clasificaciones de este tipo, pues también el 75 o el 80% de todas sus producciones entraban en algunas de las categorías de Bloom, o de Hockett o de otros. La crítica mayor que se le ha hecho a Francine Patterson es que no hay un registro tan exhaustivo como en el caso de Lin Chinsky, por ejemplo, que había grabaciones de todos los días que estuvieron allí, sino que grababan una vez al mes, creo que una sesión de ocho horas. En aquellos años parece que había más, pero las cámaras no eran como ahora tampoco, que cualquiera tenía una cámara. Bueno, esa es la principal crítica, que los registros no han sido tan continuados o tan exhaustivos, aunque a verlos hay. De hecho hay Coco, el Gorilla Parlant, de Talking Gorilla, está en francés también, está en castellano por la red, de Coco no faltan ejemplos, solo tecleando Coco. O sea, yo mostraré alguna cosilla muy rápida, pero por no olvidarme de las cosas que sabía hacer, por ejemplo, también exige el desplazamiento, es decir, que se refiere a cosas que no están presentes o que ya han ocurrido o que se sabe que van a ocurrir. Los gestos que hace y el vocabulario que hace lo hace espontáneamente sin recompensa ni nada, y con nosotros los de antes tampoco. Es decir, que ellos tienen libertad en eso. No es que tú les sientas ahí, a veces se sientan, o ellos vienen y tú interactúas con las pantallas, pero los utilizan per se, sin refuerzos. También Coco, el último dato que tengo de él son más de mil signos de ASL americano y reconocimiento en inglés más de dos mil palabras. Pero este dato ya tiene unos años, no hemos estado tampoco en explorarlo todo hasta el último extremo. En una ocasión pidió un gatito, porque los veía en un cuento. Francine le contaba, a esta la criaron igual, un remolque, un remolque de una caravana, similar a Sara, perdón, a Guasho, de las que hemos visto antes. Y ahí le contaba un cuento a Francine, en donde había tres gatitos que perdían sus guantes y lloraban, y ella siempre estaba, cuéntamelo otra vez, más, más, otra vez. Era un cuento que le repitió del niño. Y ya, pero andando los años, en el 85, cuando tenía, pues, 14 años, pidió un gatito, en YouTube, ahí se le ve ahí con el gatito. Ahí se hizo famosa. La revista Live, no recuerdo si fue Live o cuál, pues mostró estas imágenes, cómo trataba al gatito con mucha delicadeza, y bueno, como si fuera un bebé, su pequeño bebé. Ahí se hizo famosa, consiguió más fondos, y ahí empezó Francine a, pues, a poder llevar estas cosas con un poco más de... Hasta entonces estaba a expensas de la universidad. En un primer lugar le ofrecieron uno disecado, a modo de juguete, que dijo que no, que no quería saber nada. Bueno, tuvo uno, se le escapó un día, murió, lo atropellaron, se lo contó a Francine, eso está grabado, en el momento en el que se lo cuenta, y Coco empezó a gesticular, malo, triste, malo, ceño, grito, ceño, triste, así estaba, pues, estuvo durante unos días, hasta que le trajeron otro gatito, y bueno, se le pasó un poco. Pero, sí, es decir, esa cena está grabada, es que no quiero perder mucho tiempo, a ver si me lo calizo, y cura con los muñecos, solo con sus muñecos, o sea, las mismas cosas que hace en movimiento los hace Pedro, pero con los muñecos gorilas, no con otros muñecos, o sea, pues le da biberón, o mueve sus manos más, más, los gestos básicos, beber, comer, pero se los enseña solo a sus muñecos gorilas, no al resto de muñecos que tiene. En cuanto, como guacho, de mezclar concepto, para palabras que no tienen concepto, mezclar, por ejemplo, a las cebras, las llamó tigre blanco, no tenía un concepto, pues enrayadas, tigre blanco. Al encendedor lo llamó botella de cerillas, por gestos, claro. Al juego del escondite, que tampoco tenía, está quieto, o sea, oculto, pero quieto, porque como te muevas, te oye ni te encuentras. Le había estado mostrando objetos de joyería un día, de repente le enseñó un anillo, y dijo pulsera de dedo, porque no tenía el vocablo. Al cepillo lo llamó peine de rascar, y a la careta, que tampoco le habían dado un gesto para ella, la llamó gorro con ojos. A una careta, gorro con ojos. Mientras que había otro vocablo que se refería a la fruta, las frutas que le extraen y verduras frescas, en unos días, eso tiene un nombre en inglés que se llama browse. Y como no tenía el vocablo en gesto, no nos lo había enseñado, estuvo durante un tiempo haciendo la seña, ojo marrón, ojo marrón. Claro, ojo marrón, hasta que uno se dio cuenta, ojo marrón, pronunciado es A.J. Brown. Mientras que la palabra que a ella le faltaba, que veía a los demás, era browse. De modo que buscó la más parecida. O sea, reconocer a sigla que la reconocía, lo que no tenía era un gesto para indicar esa palabra. Y estuvo durante todo el tiempo utilizando A.J. Brown. A.J. Brown, que decían ojo marrón, ojo marrón. Pero en este caso no era por ojo marrón ni por comer, era por la similitud fonética. De browse a ella. Es decir, que en efecto, como nosotros tres, conecta el símbolo auditivo con el gesto visual, con el objeto sin ningún problema, los combina, los mueve, etc. Bueno, de Coco no hay problema por ver nada. También sabe que es consciente. Es decir, es consciente de sí misma, también de su propio pensamiento, aunque no en los términos que yo estoy hablando, pero de su identidad, y también de que usa los gestos para comunicarse con otras especies. Y de hecho sabe que un día tiene que morir. O sea, en una de las conversaciones que están grabadas, tiene conciencia de sí. No es un... Yo no estoy diciendo que los otros mitos sean indiferenciados, pero en la opinión habitual, pues admite eso, que los perros no. O sea, ya muchos mitos ya han caído. Los perros claro que sienten. Muchos animales sienten, tienen emociones. Otra cosa es pensamiento consciente, razonamiento abstracto, eso es otro propio. Pues de Coco, poco más. No hace falta que yo ilustre nada aquí. Hay muchos. Aquí está tocando el teclado, también le dan para soplar cosas. El gatito, uno teclea Coco y en YouTube no falta. Son muy cortas, pero Michael, Michael sí. Antes de mostrar a Michael y con esto acabamos. Un placer la audiencia. De Michael decía, perdón, se intentó buscarle un compañero, por lo que he citado antes, para ver si en cautividad, claro, bien atendidos, pues, tenían descendencia y podían observar o alistrar a un gorila signante, hijo de gorilas que signaba. Se le trajo a Michael, convivieron cinco años, pero él era muy joven, no estaba todavía en la edad de reproducción, de modo que al final contrajo, creo que fue también una pulmonía y murió. Y esto no se había podido llevar a cabo. Ahora le han buscado a otro que ya lo escogió por unos vídeos que le ponían. Dume tiene a otro. Vamos a ver si con los años, cuando el otro crezca y madure, a lo mejor se puede llevar a efecto. Ya lo están haciendo con Teco, con otra especie, con gorilas, lo están intentando. Pero de Michael tengo que hacerle justicia y poner unas fotos. Bueno, este es uno de los que tuvo. Ella es Francine Patterson. Este era el cámara, el cámara que filmaba todo. Ella es Coco. Coco haciendo gestos. Coco triste. Me gusta ver la tele también. Aquí está escogiendo al actual, al Dume, que la han traído ahora. Este es el Capitán Kirk de Star Trek, pero el de la serie original. Bueno, tiene amigos famosos. Este creo que es el antropólogo, un antropólogo famoso que no recuerdo el nombre ahora. Ya lo he conseguido. Todos estos se pueden ver en sus documentales y yo no insisto más. Coco, pero Michael sí. Ah, National Geographic fue la que publicó. Hicieron un vídeo, el gatito de Coco, y aquí saltó a la fama todo el mundo. Le llevaron más financiación, mejoró las condiciones. Actualmente hay una fundación y Coco está más segura, pero estuvo a punto de devolver al zoo sí o sí. Y el que le echaron de comer. Michael, en cambio, digo, tengo que mostrar algo de él porque Michael era sensible. Eso decían de él. Una persona muy pacífica, muy atenta. He dicho persona, pero no me molesta hablar así. Le gustaba la música clásica y era un pintor consumado. Todos pintan, pero Michael además ponía nombre o descripciones a los cuadros que hacía. Este concretamente se llama Flores. La traducción de lo que puso era algo así como apesta el gorila más. Huele. Las flores huelen. Pero no solo eso. Aquí lo tenemos pintando cinco años. Estuvieron juntos, jugábamos, se jugaban muy bien. Gesticulaban entre ellos, por supuesto. Porque Michael también había sido adestrado desde 1976. Cuando llegó aquí, creo que tenía ya 20 signos. Y después adquirió más. Y ellos entre ellos usaban el ASL americano. Este ahora volveré porque esta es la ocasión que le preguntaron. Lo voy a poner en vídeo. Así que lo tengo y con esto he terminado. Este fue recogido en la selva. Después de una partida de caza en la que habían matado, probablemente habían matado a sus padres. Este no nació en cautividad ni en zoo. Lo recuperaron de unos furtivos cuando era joven. Y ya de mayor, aquí en las instalaciones, en una ocasión, ahora lo veremos en vídeo, se le preguntó por su madre. Y él dijo algo así como dolor, gritos, problemas, cortar, ya lo veremos. Y se cree que estaba describiendo la escena en la que fueron cazados. Pues ahora lo pondré en un momento. Pero antes de poner la escena con la que acabamos, mostraré algunos de sus dibujos. Este es el dibujo que hizo de su perro, su amigo, se llamaba Aipol. El dibujo, el título que le puso fue Aipol Pillado. Pillado de jugar a pillar. Jugar a pillar es uno de los juegos que me gusta mucho, como a mí, ¿no? Correri. Pero tú fija, solo usó blanco y negro. Tenía a su disposición muchos colores, pero solo usó blanco y negro. Y bueno, el parecido es asombroso. Esto es una fresa. Este es un autorretrato al que llamó a esta pintura, la llamó mi, yo mismo, bueno. Son tres conceptos que tenía. Y esto que hay aquí es, bueno, no lo he dicho, Aipol lo pintó de memoria. O sea, no es que te estaba el perro allí con... Es un dibujo que hizo aparte. Pero este de aquí es un dinosaurio. Es un dinosaurio de uno de sus juguetes que tenía, pero no es que lo pintó, sino que puso los colores y... Claro, los dinosaurios tienen descamas y pinchos y cosas de esas. Y una vez ya tenía la empastria y Ced, cogió el bichejo, el monigote, y lo, como un rodillo, lo pasó por el dibujo. Bien, pues él es Michael, con él acabamos. Entonces, murió en el año 2000 y usaba, en ese momento usaba más de 600 signos y comprendía de ASD, que es una cantidad muy alegrada. Perdón. Perdón. Aquí. Aquí. Este es Nudume, el nuevo compañero que tiene. Vamos a ver si con los años de efecto congenian. Bueno, ella es Pedro López Sanz, ya la conocéis. Aquí. Es que hemos perdido el giro. Como hemos cambiado de programa, no giran. Voy a poner el trocito de... de Michael. Y con esto hemos acabado. En un mes volvemos y hablaremos de... una cosa parecida o al revés. Niños separados de sus padres que no hablan. The개�azos Michael is a totally different personality than Coco. Coco tends to be catty. Michael is a man of few words. Michael uses art and music to create. He's done something that looks like a bouquet of flowers with a bouquet of flowers in the model y un bell pepper, con un bell pepper en el modelo, su hijo, con su hijo de Memorias. Era una morela muy guapa, veo fotos, de gimnasia, una morela gimnasia. Aquí están marrando eso, ahora le veremos al vestigular. Ahí. Gritos, ruidos fuertes o malos, problemas, y cortar el cuello. Se fue. Bueno, pues aquí está, aquí hay algunos chavalotes impresionantes. Perfecto. Pues una pena. Con él lo dejamos, el mes que viene más, y intentaremos que sea mejor. Aplausos. Hoy perdemos el tiempo. Lo dejamos. Bueno, vamos a ponerlo en la garganta. Muchos días de otra. Vamos a ponerlo en un pedazo. Vamos a ponerlo en un pedazo a cator. Aquí tengo que ponerlo en un pedazo a cator.